Bueno, pues damos comienzo a la sesión plenaria ordinaria de 1 de febrero del 2017. Punto primero del orden del día. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión al acta? Señor Arribal. Bueno, después de la primera intervención de mi compañera anterior a Alcalá sobre presupuestos, se produjo un hecho importante, además no habitual en este pleno, y es que la alcaldía anunció un receso. Fue un receso de 30 minutos aproximadamente y creo que el hecho es de suficiente importancia como para que sea reflejado en el acta y no viene en el acta. Seguramente en el vídeo de acta no quedará más nada, figurará sí o sí, pero yo creo que es importante que figure en el acta. En segundo lugar, en la página 50, el alcalde se suma a una felicitación de Navidad que yo había realizado con anterioridad y, sin embargo, pues no costa esa felicitación mía. Y en la página 48, en mi intervención en el turno de rogos y preguntas, hubo un concejal que abandonó la sala y, claro, yo pediría que costara esa incidencia en el acta porque, de lo contrario, pues parece que en mi intervención he perdido el juicio. No tiene mucha relación lo que estaba preguntando con lo que estoy diciendo. Entonces, que figurará por lo menos la incidencia, ¿no? Nada más. Gracias. Señor secretario. Lo corregiremos según indica el señor Olívar. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más al acta? Bueno, pues pasamos al punto número 2, solicitud de una asociación de revisión de las tarifas a aplicar en el servicio de transporte público urbano de viajeros en automóviles ligeros, autotaxis. Señor secretario. La Comisión Informativa de Hacienda Especial de Cuentas propone al Pleno desestimar la solicitud de revisión de tarifas de la Asociación Gremial de Autotaxis y aprobar un incremento en el suplemento de un 3%, lo que supone pasar del 0,63 euros al 0,65 euros con un cuadro tarifario que figura en el dictamen. Gracias, señor secretario. Venía por unanimidad este punto de la Comisión Informativa de Hacienda. Punto número 3. Dar cuenta del informe de la intervención y de la tesorería municipales sobre el cumplimiento de los plazos legalmente previstos para el pago de obligaciones pendientes durante el cuarto trimestre del 2016. Señor secretario. En el expediente de la sesión figura dicho informe para conocimiento de la Corporación Municipal. Gracias, señor secretario. El punto número 4 de la Comisión Informativa de Planeamiento, Urbanismo y Recuperación de Espacios y Edificios. Aprobación definitiva. Así procede de la modificación aislada número 20 del Plan General de Ordenación Urbana, parcela de equipamiento del polígono 41. Señor secretario. La Comisión Informativa de Planeamiento propone al Pleno aprobar definitivamente la modificación número 20 del Plan General de Ordenación Urbana de Huesca y remitir dicho acuerdo a la Comisión Provincial de Urbanismo. Gracias, señor secretario. Venía también informada con dictamen por unanimidad. Entiendo que se mantiene. Punto número 5. Aprobación inicial. Sí procede de la modificación aislada número 22 del Plan General de Ordenación Urbana, incorporación de las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto Huesca-Pilineo. Señor secretario. La Comisión Informativa de Planeamiento propone al Pleno aprobar inicialmente dicha modificación aislada y someter el expediente a información pública por el plazo de un mes. Gracias, señor secretario. También venía con dictamen por unanimidad. Punto número 6. Aprobación inicial. Sí procede de la modificación aislada número 23 del Plan General de Ordenación Urbana, artículo 4272 de las normas urbanísticas. Señor secretario. La Comisión Informativa de Planeamiento propone al Pleno aprobar inicialmente dicha modificación aislada del Plan General y someter el expediente a información pública por el plazo de un mes. Gracias, señor secretario. Venía también dictaminada por unanimidad de la Comisión de Urbanismo. Y punto número 7. Aprobación. Sí procede de la ratificación de la interposición del recurso de alzada por parte del alcalde contra un acuerdo de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural sobre el Salón Hayalay. Aquí, según me informaron los portavoces, habrá una intervención de cinco minutos por grupo. Señor secretario. La Comisión Informativa de Planeamiento propone al Pleno ratificar la interposición del recurso de alzada interpuesto por el alcalde con carácter de urgencia contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Huesca de fecha 20 de diciembre de 2016, en el que no considera adecuada la declaración como monumento de interés local el Salón Hayalay. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra por cinco minutos la señora Rodrigo. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Esta tarde sometemos a la aprobación del Pleno la ratificación de la interposición del recurso de alzada contra un acuerdo de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural sobre el Salón Hayalay. Acuerdo que no consideraba adecuada la declaración como monumento de interés local por limitarse esta categoría a los bienes inmuebles que posean particulares valores estéticos o históricos propios. El recurso presentado el 25 de enero, debidamente justificado por un informe jurídico del Ayuntamiento de Huesca, alega que a partir de una lectura conjunta de la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón y de la Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en el artículo 2, creemos que permitiría declarar como monumento de interés local las actividades que se vienen realizando desde hace más de un siglo en un espacio determinado, en este caso el Salón Hayalay. De tal forma que la protección que las leyes otorgan no sería tanto al inmueble como a las actividades que en él se realizan. Es decir, se trata de considerar al inmueble como continente, es decir, como soporte físico que alberga una serie de actividades de interés. Los monumentos de interés local es una categoría de protección de los bienes en el ámbito del municipio, ya que tanto la declaración como la protección del monumento sigue el régimen establecido para los bienes catalogados de patrimonio cultural. Por lo que desde este Ayuntamiento se entiende que sería perfectamente asimilable a las diversas categorías de los BIC como sitio histórico, o también denominado como lugar vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado que posean valores históricos o de singularidad cultural. Y qué mejor descripción para el Salón Hayalay, cuya importancia del local no reside evidentemente en sus aspectos arquitectónicos, sino en su trayectoria y en los valores sentimentales del mismo para con la ciudad de Huesca. El hecho de que un espacio dedicado al ocio, al deporte y a la cultura popular haya permanecido activo durante más de un siglo es un hecho de especial relevancia, no solo en la ciudad de Huesca, sino que es un hecho insólito en gran parte del país. También señalar que el Hayalay ha sido un centro importante para la vida del barrio de San Lorenzo, donde está ubicado precisamente un espacio para la celebración de festejos populares y actos sociales, germen del movimiento asociativo y foco de atracción hacia otros negocios cercanos. Por todo ello, 125 años de historia ligada directamente a toda la ciudad, a todos nosotros, y que entendemos y por eso presentamos y defendemos este recurso de reposición, que bien merecen la catalogación como monumento de interés local. Muchas gracias. Gracias, señor Rodrigo. Ahora damos comienzo a la intervención de los grupos. Señor Justes, por Aragón, si puede. Muchas gracias, alcalde. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en la interposición de este recurso, contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural. El patrimonio cultural no solo es el que se puede tocar, es mucho más. Este recurso se justifica porque lo que se solicita es que se pongan en valor las actividades sociales y culturales que se han desempeñado durante años en el Hayalay. Es un local mítico y emblemático de Huesca, con una gran historia. A finales del 2016 se editaron un libro que incluye hasta un DVD, le pasando todo lo que ha sido para Huesca este local. Por supuesto que les recomiendo que lo lean, para ver la importancia que ha tenido en la propia ciudad. Así nace el Hayalay, Deporte, Cultura y Libertad. Quiero destacar un breve párrafo de ese libro, textualmente. Pocas ciudades en España pueden enorgullecerse de poseer un local que de forma prácticamente ininterrumpida se haya dedicado al ocio, al deporte y a la cultura durante 125 años, que se dice muy pronto. Con esa trayectoria forma parte de la historia de Huesca. Y comenzó como frontón en 1891. Con los años se iban realizando verbenas populares. Y luego las nuevas tendencias como Yazzel en el 1920. También siguió obergando los bailes de sociedad en las diversas fiestas sociales o de barrio. Hasta que rompieron sobre su escenario el POU y el rock and roll. Tanto nacional como internacional. Haciendo de Huesca un referente musical hasta entonces inimaginable. Son 125 años de historia, ligada a la propia ciudad de Huesca. Y en el que varias generaciones de oscenses han promovido la cultura a través de la música principalmente. Vertebrando además numerosos movimientos sociales y deportivos. Durante años también tuvo cabida para abelgar distintas actividades de periferias. Es por todo esto la importancia de este recurso. Y poner en valor todo lo que ha significado y significa el Jai Alay para la ciudad. Muchas gracias. Gracias señor Fuskes por el Grupo Ciudadanos, señor Cadena. Gracias señor alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, pues realmente este tema que nos traen ustedes aquí, aprobar o no, bueno aprobar no. O sea, dar nuestro parecer o apostar por este recurso de alzada que ya está presentado. Solamente quería expresar un poquito lo que es la cronología. O sea, cómo hay dos anillos sucediéndose en los días este tema. El 5 de diciembre el alcalde firmó un decreto. Posteriormente se publicó el boletín oficial de la provincia. Y luego, bueno, sabemos una resolución por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio, en la cual no se considera oportuno esta aclaración de bien de interés con local. Hasta aquí solamente el equipo de gobierno ha decidido si esto era importante, si no era importante. Y bueno, se nos ha tenido ocultado, o no se nos ha informado, ni se nos había pedido opinión hasta ese momento. A raíz de esta denegación por parte de la Comisión Provincial, entonces ya sí que somos importantes el que demos también nuestra opinión. No entiendo si hasta ahora han estado haciendo el viaje solos, para que se buscan ahora mismo nuevos acompañantes en el viaje. Sigan exactamente igual que estaban hasta ahora mismo. Sigan exactamente igual, ustedes solos, con sus decisiones unilaterales. Entendemos que todos los ciudadanos aquí estamos representados en este ayuntamiento. No solamente son sus votantes, sino también los votantes que han votado al Partido Popular y al Grupo de Ciudadanos. Y es más, también a todos aquellos que no han votado. Y entendemos que esta institución es muy importante el que podamos opinar entre todos. Bueno, ya luego ya las mayorías harán ya la decisión que quieran tomar. Sí que es importante, como estaba comentando el señor Justes, el tema de todo lo que se ha estado desarrollando en este local de Jai Alay. Que igual ha aumentado el deporte, el baile, incluso combate de boxeo, cabaret. Durante la guerra civil fue cuartel de juventudes de falange. Pop, canción protesta, primeros mítines, moya madrileña. O sea, muchísimas cosas que es verdad que el carácter innegable de este Salón Jai Alay sí que es verdad que ha sido muy importante y nos gustaría que siguiera siendo. Lo que sí que es verdad que además ha sido un referente a nivel nacional. O sea, yo creo que los conciertos de los Jai Alay son conocidos en toda la geografía española. Pero seguimos diciendo lo mismo. O sea, igual que antes, hasta al principio. Ustedes no consideraron a la oposición, te lo dan en cuenta para nada. No entendemos que quieran ahora que les apoyemos en este viaje que ustedes han iniciado solo. También nos gustaría saber un poquitín más si hubiera hablado algo más de esta implicación que supone la declaración de bien de interés local. Porque viene motivada y bueno, sí que es verdad que tenemos que preservar la cultura sin lugar a dudas y apostamos por ello. Queremos que no solamente la alegría de la orientina, sino que toda la ciudad apueste por la cultura. Pero lo dicho, nos gustaría que nos explicaran un poquito más por qué quieren apostar por esta declaración de interés local que tampoco, igual que la dirección general de patrimonio, tampoco entendemos exactamente. Muchas gracias. Gracias, señor Cadena. Señora Novares. Gracias, alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, de lo que se debate hoy aquí es de la ratificación del recurso de alzada al acuerdo de la Comisión Provincial de Patrimonio. Y todo ello en relación con la declaración del Salón Highlight como monumento de interés local. Todos los informes que se han realizado desde los distintos servicios municipales pues dejan claro que hay razones para esa declaración y dejan muy claro también que esa declaración pues nada tiene que ver con la normativa para el ejercicio de la actividad que va a tener que cumplirse siempre, sí o sí. Y sea o no sea el Salón Highlight declarado monumento de interés local. Así que yo me voy a referir a esas razones por las cuales cabe que el Salón pues sea declarado monumento de interés local porque entiendo que ese es el objeto de este punto. El Highlight pues forma parte de la historia cultural de Huesca y ha sido y es referencia cultural y sobre todo de la música para varias generaciones. Eso creemos que es un hecho innegable además de muchas otras cosas que también figuran en los informes técnicos del Departamento de Cultura. Creemos que reconocer a este espacio como monumento de interés local es reconocer la implicación de muchísima gente a lo largo de décadas para acercar a Huesca a lo que estaba sucediendo fuera de aquí en el panorama de la música. Y bueno, en algunos años en los que las oportunidades que había para ello eran realmente pocas. Fue durante mucho tiempo y todos sabremos que no siempre hemos tenido un centro cultural, hoy Manuel Benito Molinera, el Club Matadero, no siempre hemos tenido un palacio de congresos, no siempre hemos tenido una programación cultural potente, innovadora y vanguardista como la que podemos tener hoy. Y que durante mucho tiempo fue el Highlight, el lugar donde había una casi única oportunidad de acceder y de conocer y de disfrutar de todo aquello que estaba sucediendo mucho más allá de nuestra ciudad. Y ha sido también un lugar donde los propios grupos osaneses en el ámbito de la música han tenido la oportunidad de mostrarse. Tampoco tenían demasiadas oportunidades de hacerlo. Nuestro voto va a ser favorable porque desde luego entendemos que la declaración como monumento de interés local es ese reconocimiento a toda esa gente que hizo tanto cuando había tan poco, cuando no había nada. Y dentro de esa gente también evidentemente está en las últimas décadas del siglo XX la Peña Alegría Laurentina. Va implícito también ese reconocimiento a su trayectoria que desde luego nuestra opinión es referencia como Peña Recreativa por su implicación no solamente en la celebración y en la organización de las fiestas laurentinas, sino por su implicación en mantener el pulso cultural de la ciudad. Nada más. Gracias, señora Novales. Por el Grupo Popular, señora Ibé. Gracias, alcalde. Estos días mucho se ha escrito de la historia del Hayadae, un edificio por el que se han ido desarrollando distintas actividades, almacén de trigo, rin de boxeo, venta de alpargatas, cuadra de ganado, celebración de mítines políticos. Si bien todos lo conocemos por ser la sede que ocupa la Peña Alegría Laurentina desde 1956. Pero parece que resulta incómodo recordar la historia más reciente del Hayadae, ¿verdad? Y me voy a remontar al año 2007, concretamente al 19 de marzo, cuando se publica en el Boletín Oficial de la Provincia el anuncio del Ayuntamiento de Huesca por el que se convoca a licitación un contrato de obras. El objeto de ese contrato fue el cambio del falso techo del Salón Hayadae. Según un proyecto redactado por un arquitecto técnico del propio ayuntamiento, siendo el presupuesto de licitación de casi 100.000 euros. Año 2007, el señor Elbog ostentaba la alcaldía de esta ciudad. La señora Sás y el señor Felipe eran concejales del equipo de gobierno y María Pilar Elbog, presidenta de la Peña Alegría Laurentina. No es casualidad que en este capítulo de la historia más reciente del Hayalay el apellido Elbog se repita constantemente. Esa fue la realidad. El Partido Socialista ordenó la redacción de un proyecto. Licitó y pagó unas obras realizadas en una propiedad privada ocupada por una peña, con dinero público y en un local sin licencia de actividad. Y lo que es más grave, sin notificación ni mucho menos autorización por parte de la propiedad. Propiedad que, asombrada por los hechos, los denunció ante el propio alcalde. Busquen las cartas remitidas por la propiedad al ayuntamiento con fechas de 30 de julio y 7 de agosto del 2007. Señor Felipe, usted durante ese mandato fue concejal de Hacienda y lo permitió. Cualquiera calificaría estos hechos como delito. Habría que preguntarse si ha prescrito ese delito. Y la historia continúa. Hablamos ahora del 2011. Apenas días después de la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno del Partido Popular, nos encontramos en un cajón un informe elaborado por técnicos de la Casa de fecha 9 de mayo del 2011 sobre el incumplimiento de las normas de seguridad del Haya-Lay. Este informe concluye que el Salón Haya-Lay no cumple con la normativa de seguridad y urbanística, además de que carece de la preceptiva licencia de actividad y funcionamiento. Este dardo envenenado se escondió, se ocultó, no se informó deliberadamente en el traspaso de poderes. Todos repitieron en el eslogan como si de propaganda política se tratase. El Partido Popular cierra el Haya-Lay. Pero lo que hizo el Partido Popular fue actuar con responsabilidad, tratando de encontrar el camino más adecuado para resolver un problema, un problema que ustedes pretendieron ocultar y manipular, y siguen manipulando. Pero nos damos con la realidad de nuevo, y la realidad es tozuda siempre. Y el Salón Haya-Lay, casi seis años después de aquel fatídico 2011, sigue sin tener actividad. Con actividad me refiero a actividad legal, es decir, respaldada por un título habilitante. Hemos oído a la señora Rodrigo decir en la Comisión de Urbanismo que el PP cerró el local y punto. Señora Rodrigo, hábralo. Si es así de fácil, como no lo permiten, llevan ustedes casi dos años gobernando. Firme usted un decreto, señor alcalde, que permita la celebración de conciertos en el Haya-Lay. Siguiendo el relato de la historia del Haya-Lay, llegamos al año 2015. Año de elecciones, año de compromisos del señor Felipe, cuando el entonces candidato y alcalde le promete a la peña no solo declarar el Haya-Lay como bien de interés local, sino también recuperar su actividad de manera inmediata. Pues bien, todo esto para estar hoy aquí debatiendo y votando, atención, la ratificación de un recurso de alzada que ya ha interpuesto el señor alcalde ante la consejera contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Patrimonio que no considera adecuada la declaración como mil al Salón Haya-Lay. Dudamos realmente de la necesidad de votar la ratificación de este recurso en pleno, pero quizás sea la oportunidad de manifestarnos y que ustedes nos den respuestas. En primer lugar, hemos tenido conocimiento de este expediente mediante un decreto del alcalde. Hemos preguntado en varias comisiones de cultura, hemos mendigado información, información que deliberadamente se nos ha negado, pero no solo a nosotros, sino también a las personas interesadas en el expediente. Es inaudito que ayer conociéramos la totalidad del expediente. Esto nos lleva a pensar que efectivamente hay algo oculto tras esta protección. En segundo lugar, no entendemos cuál es el objetivo de declarar monumento de interés local al Haya-Lay, porque se pretende una protección de la actividad cultural desarrollada en el Haya-Lay cuando actualmente no hay actividad. ¿Una protección sobre un inmueble que carece de licencia de funcionamiento? El objetivo de la peña lo conocemos, es muy claro. Así lo ha manifestado la presidenta. Se celebró un concierto en el Haya-Lay en el 2015, gracias, según su presidenta, la voluntad política de este nuevo equipo de gobierno. Aprovechando la ocasión del anuncio de este concierto, la presidenta manifestó que se reunirían con el nuevo consistorio para comenzar a dar los pasos sobre la declaración de monumento de interés local, para que no necesitara realizar las obras requeridas por el anterior equipo de gobierno. Todavía no se ha enterado la señora Alboa que las obras las exigen los técnicos, aplicando la normativa, y es que estamos hablando de seguridad. Parece ser, por declaraciones recientes, de nuevo de la presidenta, que el ayuntamiento debe realizar un estudio de viabilidad. ¿Qué viabilidad? También lo preguntamos en la Comisión de Urbanismo, pero tampoco se nos dio respuesta. Puesto que queda claro que la declaración de Mil o cualquier otra protección que se pretenda no exime de realizar las obras necesarias para obtener licencia, insistimos, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se pretende? Espero que nos lo expliquen. Díganoslo claramente. Nosotros tenemos algunas intuiciones. ¿Quieren simplemente cubrir el expediente de su compromiso ciudadano? ¿O quizás se esté allanando el camino para una futura compra por parte del ayuntamiento del local? ¿Se está justificando una subvención directa a la peña Alegría Laurentina? ¿Se está blindando el high-alive para evitar un futuro desarrollo del local y, por tanto, que el propietario, por ejemplo, pueda edificar? ¿Qué es lo que manifiesta la propiedad? Nos ha mentido, señora Rodrigo, cuando nos dijo que la propiedad venía de la mano de la peña a solicitar la declaración de Mil. Los intereses de la propiedad son bien distintos y usted lo sabe, igual que yo. ¿Por qué no hay un informe urbanístico en este expediente? ¿Sabe usted, señor alcalde, si una futura protección sobre el high-alive implicaría una indemnización al propietario por aplicación de la figura de la vinculación singular de la ley del suelo? Ya concluyo. Respecto al recurso de alzada, nada tenemos que decir ni objetar cuando el propio oficial mayor ha manifestado que es un recurso forzadísimo. Desde nuestro punto de vista, con todo el máximo respeto, al oficial mayor roza el ridículo. Un recurso que, con estos antecedentes, solo puede tener dos objetivos. O que previamente se conozca que la resolución va a ser positiva o simplemente cumplir su compromiso, señor alcalde. No tenemos capacidad de juicio y por eso nos vamos a abstener por la falta de transparencia y el ocultismo deliberado que ha habido en este tema. Y porque, obviamente, no tenemos razones para poner en duda la resolución de patrimonio. Y me gustaría concluir manifestando que no les quepa la menor duda que todos nosotros estaríamos encantados de que haya mañana un informe técnico que garantice que mañana mismo se pueda celebrar un concierto o un acto masivo en el high-alive. Gracias. Gracias, señora Llue. Y cierra la señora Rodrigo como ponente. Gracias, señora alcalde. Menos mal que la señora Llue ha leído el punto exacto del orden del día respecto a este punto, que es la ratificación de interposición del recurso de alzada por parte del alcalde contra un acuerdo de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, porque por su declaración ya pensaba que estábamos hablando de un punto totalmente diferente. La verdad es que es increíble como su resentimiento hacia el mundo cultural, el mundo asociativo, y en este caso también el mundo de las peñas recreativas, le hace remontarse incluso al 2007 en temas que ahora mismo no vienen a cuento y que no son objeto de votación por este pleno ni lo fueron en la Comisión. Recordarle simplemente, y así estará el acta para poderlo demostrar, que todas las preguntas que usted realizó en la Comisión de Urbanismo fueron debidamente y correctamente respondidas tanto por la presidenta de la Comisión, que soy yo, como en este caso por el oficial mayor, al cual, por cierto, le pido también respeto respecto a sus declaraciones. Por ceñirme también en respuesta al señor Cadena, le indicaré que, bueno, tras la consulta del expediente, podrá ver cuál es precisamente el inicio, como preguntaba, de este expediente. Este expediente viene a raíz de una petición de la propia Peña Alegría Laurentina para solicitar por mano del ayuntamiento la catalogación del edificio como mil, del Salón Hayalai. En este caso, hay un informe jurídico, en este caso del oficial mayor, en el que se concluye que efectivamente cabría declarar el Salón Hayalai mil, por eso precisamente se va a tramitar a la Comisión de Urbanismo. Y en todo caso, y esto, señora Yoé, se lo repetí en la Comisión de Urbanismo, me gustaría volver a incidir en ello, sobre todo porque no creo que sea del todo elegante insinuar que una peña está intentando buscar algún resquicio para saltarse el procedimiento legal en este caso urbanístico. Ya se lo respondí en la comisión, se lo vuelvo a poner, lo puede consultar en el informe del oficial mayor, que sí que está en el expediente. Dicha declaración no llevaría consigo dejar de aplicar la normativa, que para el ejercicio de la actividad se exige máxime en cuestiones de seguridad y de medidas correctoras de molestias que marca el código técnico de la edificación. Por eso, insisto, me parece una falta de respeto tanto a lo que yo como a la propia peña. Yo la verdad es que he llegado a este punto y luego entraré en el punto que nos ocupa. Yo la verdad me pregunto qué le pasa al Partido Popular con la vida cultural de esta ciudad, qué le pasa con la vida asociativa y en concreto qué le pasa con las peñas. Quizá es que usted tiene algún tipo de resentimiento de que la anterior legislatura, la cual usted era, le recuerdo, concejala de urbanismo y concejala de fiestas, sufrió un parón previo a San Lorenzo por parte de las peñas porque logró lo que ningún ayuntamiento había logrado en años, que es poner en contra del ayuntamiento absolutamente todas las peñas recreativas. Quizá de allí precisamente venga todo ese posible resentimiento que nos ha mostrado en esa declaración que acaba usted de hacer. Ahora ya ciñéndonos a lo que nos compete porque es lo realmente importante y lo que precisamente, como digo, se lleva hoy a votación por esta sesión plenaria es la importancia del Salón High Alive como referente cultural, deportivo, social de la ciudad. Y precisamente me gustaría referirme a lo que entiendo que es uno de los técnicos que más tienen que decir en este sentido, que sería el técnico de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Huesca. Y me voy a referir muy rápidamente a dos párrafos que creo que resumen muy bien el verdadero sentir de la ciudad de Huesca con el Salón High Alive. Aquí dice, visto desde otro punto de vista el Salón High Alive como sede de la Asociación Cultural Peña Alegría Laurentina, no solo la sede de la peña, señora Yoé, sino como sede de la peña Alegría Laurentina, simboliza también la pujanza durante muchos años del llamado tercer sector, su importancia en la construcción de una sociedad civil fuerte y organizada, así como un ejemplo de cauce de participación cultural, social y en sentido general del término política y ciudadana. Reconocer la cultura inmaterial y el simbolismo ligados a este edificio supone para la ciudad un homenaje al voluntariado, al asociacionismo cultural y un guiño inequívoco a la pluralidad de una comunidad como la oscense que ha subrayado la importancia de otros colectivos y que con esta mención podría hacer justicia histórica a los sectores más activos y no siempre cómodos con el poder establecido. Quizá este punto se refería de alguna forma a usted, no lo sé, ahí lo dejo. También me gustaría de la misma manera hacer relación a un informe, en este caso, de la olla de Huesca, como saben ustedes, preceptivo precisamente para el inicio del expediente, en el que concluye que el Salón Hayalay de Huesca atesora en el marco de la cultura y el deporte en la ciudad de Huesca una dilatada y destacada trayectoria que le otorga un valor simbólico extraordinario por el que no habría inconveniente en declarar este inmueble monumento de interés local. Con todo esto, ¿qué queremos decir? El recurso se presenta por parte del alcalde, por parte de este plenario, precisamente como reconocimiento por parte de la ciudad de la importancia que tiene este Salón Hayalay, la cultura asociativa de Huesca, la cultura musical, la cultura social para la ciudad y referente, referente, no olvidemos, en muchos sitios más allá de Aragón. Por lo tanto, por mi parte, simplemente me cabe solicitar o pedir por parte del Pleno el apoyo a este punto y manifestar que a pesar de muchos y a pesar de algún grupo político de la oposición, desde este equipo de gobierno siempre, siempre, siempre seguirá apoyando la cultura de esta ciudad, el movimiento asociativo y en este caso también, lo siento, señora Yoé, a las peñas recreativas mientras hagan un buen trabajo como están haciendo hasta ahora. Muchas gracias. Señora Rodrigo, procedería a la votación, señor secretario. Comienza la votación. A ver si ahora funciona. A la tercera va la vencida. Hay 14 votos a favor y 11 abstenciones. Gracias, señor secretario. Queda pues aprobado este punto. Pasamos al punto número 8. Aprobación inicial si procede del reglamento de condecoraciones, honores y distinciones del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento del Ayuntamiento de Huesca. Señor secretario. La Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana propone al Pleno aprobar inicialmente el reglamento de condecoraciones, honores y distinciones del servicio de prevención de incendios y someter dicho reglamento a información pública durante el plazo de 30 días. Gracias, señor secretario. Venía informada por unanimidad por la comisión. Entiendo que se mantiene. Pasamos al punto número 9. Aprobación si procede de la carta de servicios de la policía local. Señor secretario. La Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana propone al Pleno aprobar dicha carta de servicios. Gracias, señor secretario. Venía también informada por unanimidad. Pasamos al punto número 10 de la Comisión Informativa de Tecnología, Atención a la Ciudadanía. Aprobación si procede de la carta de servicios de la sede electrónica municipal. Señor secretario. La Comisión Informativa de Tecnología, Atención a la Ciudadanía propone al Pleno aprobar la carta de servicios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Huesca. Gracias, señor secretario. Venía también informada por unanimidad. Punto número 11 de la Comisión Informativa de Turismo. Resolución si procede de la carta de servicios del área municipal de turismo. Señor secretario. La Comisión Informativa de Turismo propone aprobar la carta de servicios correspondiente al área de turismo del Ayuntamiento. Gracias, señor secretario. Venía también dictaminada por unanimidad. Pasaríamos ahora al bloque de propuestas de los grupos políticos. Punto número 12 propuesta de resolución del Grupo Municipal de Ciudadanos Huesca relativa al apoyo al colectivo de celíacos. Tiene la palabra por siete minutos el portavoz del Grupo de Ciudadanos, señor Novella. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy volvemos a traer de nuevo una moción para solicitar a este Ayuntamiento un protocolo específico de ayudas a las familias con menos recursos económicos y que a ello tienen que sumar una enfermedad de celiaquía y sumar todavía más si cabe para aumentar esa situación difícil que se enfrentan cada día. La situación de los afectados de celiaquía vuelvo a recordar es uno de cada 150 españoles según la Organización de Celíacos en Acción aproximadamente más de 500.000 personas diagnosticadas pero se considera que esa cifra de los no diagnosticados es mayor. Solo en Aragón ya cuenta con al menos 5.000 casos diagnosticados. Estudios nos indican que las familias con al menos un integrante celíaco pueden ver incrementado en 1.500 euros aproximadamente la cesta de la compra al año. Solo hay que ver que productos como el pan, la harina o la pasta cuestan hasta tres veces más. Nuestro objetivo una vez más con esta propuesta es paliar en la medida de lo posible a través de esta institución esa carga extra que se les ha generado a esas familias con menos recursos hacerles más fácil la situación económica que sufren e intentar reducir esa carga económica extra en la compra por el mero hecho de tener un miembro en la familia celíaco. La propuesta va a establecer un plan de ayuda especial para las personas o familias celíacas en riesgo de vulnerabilidad para crear un protocolo específico en el área de servicios sociales del Ayuntamiento de Huesca y para ello se encargará los servicios técnicos municipales la redacción de dichos criterios de ayuda y atención hasta la implantación al menos de un plan de alcance superior autonómico o estatal queremos recalcar este punto porque toda nuestra petición va en función de que mientras no exista un organismo superior que se encargue de este colectivo creemos en el Ayuntamiento como primer responsable de ello. Estas ayudas que contengan este protocolo tendrán en cuenta la renta personal y se priorizará a las personas con una situación de dificultad económica. Hemos mejorado la propuesta que trajimos a este mismo pleno hace casi un año corregimos las interpretaciones que nos remarcaron y mejoramos algunas sobre todo las que tienen que ver con las exigencias al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España y seguimos manteniendo la implicación del Ayuntamiento con sus ciudadanos que creemos que es la base fundamental de esta moción. Después de una larga mañana que todos hemos pasado de intentar llegar a un acuerdo con todos los grupos al parecer no nos hemos puesto de acuerdo y ha sido imposible así que traemos esta moción para debatir una vez más espero que esta le diga a buen fin intentar todos juntos como responsables de dar soluciones a solucionar este problema que genera esta situación de las familias que lo están pasando mal y no dividirnos una vez más porque creo que ya no nos lo van a perdonar Muchas gracias Gracias señor Novella por el grupo de Aragón si puede tiene la palabra el señor Custés cinco minutos Gracias señor alcalde Por segunda vez recibimos una moción por el tema de la celiaquía por el grupo municipal de Ciudadanos En su exposición de motivos donde explica que el 1% de la población es celíaca yo creo que lo que realmente preocupa es que según estas propias asociaciones es que la enfermedad celíaca aumenta un 15% cada año y que el 75% de los celíacos está todavía sin diagnosticar Estamos de acuerdo en que hay que tomar medidas y con los que tienen escasos recursos bastante más Creo sinceramente que la propia seguridad social debería hacer cuenta de lo que cuesta un paciente celíaco diagnosticado tardíamente Es fundamental el diagnóstico precoz ya que hay enfermedades asociadas al no hacer dieta que requieren de un seguimiento y un tratamiento específico Cuando un celíaco toma gluten siempre le hace daño tenga síntomas o no Hay que recapacitar y pensar que el único tratamiento para un celíaco es una dieta sin gluten de por vida España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no ofrece ningún tipo de ayuda y eso que hay más de 500.000 personas diagnosticadas Países como Dinamarca Francia Suiza Finlandia y unos cuantos más sí que ofrecen ayudas En Italia o Reino Unido los celíacos reciben una provisión de alimentos con cantidades determinadas de pasta harina pan sin gluten y también van a la farmacia con recetas gratuitas Todos los demás productos que necesitan se los compran ellos con su propio dinero Pero de esta manera se aseguran los productos básicos mensuales gratuitos Aquí en España en alguna comunidad autónoma sí se está concediendo algún tipo de ayuda bien económica o por medio de lotes de producto En Navarra se conceden ayudas en función de la renta y número de celíacos en la unidad familiar La ayuda por enfermo nunca puede superar los 90 euros En Valencia y Extremadura se entregan lotes de productos para familias con escasos recursos Esto mismo o similar se podría aprobar en España o en la propia comunidad autónoma Debería aprobarse los presupuestos generales por lo que invito al grupo de ciudadanos a que dé un paso más allá y abre con su propio presidente para que se incluya en un Madrid o en Zaragoza Lo haría yo La Aragón si puede no tiene representación ni en Madrid ni en Zaragoza Muchas gracias Gracias señor Justes por el grupo Cambiar Huesca señor Aramendi Cinco minutos Gracias alcalde Bueno pues como ya se ha dicho volvemos a hablar sobre celiaquía o acciones para promocionar el acceso a alimentos sin gluten Yo quiero empezar agradeciendo a ciudadanos el esfuerzo del consenso que entre el ir y el venir de enmiendas y autoemmiendas pues a veces uno se pierde y es un poco jaleo pero sí que detrás hay una entiendo que hay entendemos que hay unas ganas un deseo de llegar al consenso pero bueno también existe el disenso y es lo que voy a explicar desde luego la importancia de la realidad de las personas y familias que necesitan alimentación sin gluten no hay nada que decir es una realidad y está ahí de hecho es fácil que cualquiera de nosotros y de nosotras tengamos una experiencia directa o semidexta cercana de qué significa tener una intolerancia entonces bueno entendemos que hay que dar una respuesta y la pregunta que nos hacemos es cómo articular esa respuesta en cuanto al sentido y a la idea global de lo que se propone en la moción pues estamos de acuerdo y un poco la cuestión y aquí viene el disenso es si es el ayuntamiento el que tiene que ser el eje central de la articulación de esta respuesta la moción habla de pues planes de ayuda protocolos específicos y una serie de impulsos que nosotros entendemos que tienen su lógica en el orden o en el nivel autonómico y que además no involucran solamente a los servicios sociales sino podemos hablar de consumo del propio servicio de salud y de otros departamentos entonces nuestra aportación es que este enfoque y estas propuestas se articulen desde el orden autonómico y de ahí y de ahí un poco que nuestra enmienda haya ido en la línea de respetar la propuesta entendemos que básicamente de lo que proponía el grupo de ciudadanos pero redirigirla a la instancia autonómica y no a la municipal también se nos abre la pregunta de si tenemos que responder de esta manera a nivel municipal con todas las cuestiones por ejemplo pensemos y esto también salió en el debate que hicimos en abril del año pasado por ejemplo cuando haya otras intolerancias es decir tenemos que responder municipalmente de esta manera entendemos que la lógica es que sea el propio gobierno de Aragón a través de planes adecuados y de una relación interdepartamental a que pueda establecer estas políticas y estas actuaciones y en ese sentido entendemos que la moción debería ir orientada a instar al gobierno de Aragón Gracias Gracias señora Ramendi que hay una palabra por cinco minutos señor Rodríguez por el grupo sacerista Gracias señora Alcalde en primer lugar pedir disculpas por mi voz no me encuentro en mi barba yo estoy sufriendo un catarro bueno voy a intentar ser breve en primer lugar decirle al señor Enrique Novella que hemos intentado toda la mañana poder llegar a un acuerdo para mi creo que tendría que ser una propuesta lógicamente que se hubiera aprobado por unanimidad pero parece ser que su empeño en querer sacar adelante una propuesta cuando hay algunos puntos que tenemos una opinión muy distinta y que lógicamente yo desde luego desde mi entender porque al final esta enmienda ha sido un poquito muy trabajada vamos a decirlo así y yo al final pues tampoco tengo muy claro al final tampoco como han quedado todos los puntos porque hasta las cuatro y media hemos estado trabajando en primer lugar nosotros presentamos una modificación a su enmienda rogándole que retirara el punto uno el punto uno como recordamos ya de la propuesta de abril del año pasado fue lo que dio lugar a que la propuesta no se aprobara por unanimidad incluso no fuera ni aprobada en el pleno es un punto que todavía no lo tengo muy entendido yo creo que lo que nos explicaba o me explicaba a mí personalmente era que pretendía que todas las personas con cierta vulnerabilidad y con cierta vamos a decir poco capacidad económica pudieran tener acceso a los servicios sociales para poder cubrir con sus necesidades básicas yo creo que pedirle eso a la dictadento es a lo mejor no conocer cómo funcionar los servicios sociales actualmente cualquier persona de esta ciudad con problemas de vulnerabilidad puede acudir a servicios sociales e independientemente de su situación o patología va a tener cubiertos sus necesidades entre otras cosas porque las ayudas de urgencia no dan dinero en efectivo a ninguna persona necesitada lo que hacen es darles un informe para que se compren los productos que necesiten y el ayuntamiento es el que corre con el pago de esa factura por consiguiente cualquier persona incluso y además los celíacos si acuden al ayuntamiento para cubrir sus necesidades podrá comprarse los productos que efectivamente son acuerdo a su régimen alimenticio por consiguiente no le veíamos ni la idoneidad ni por qué tiene que estar este punto esto lo ha puesto la primera el primer punto era que pedía una ayuda directa para todas las personas con celiaquía y todavía eso nos parecía un poquito más más inmenso porque no sé si podemos sacar una ayuda de convocatoria para personas celíacas pues como sabemos todos pues en Huesca puede haber 600-700 personas con celiaquía que podrían tener derecho a presentar la solicitud y en fin yo creo que eso es un poquito liar un poco la manta bastante le propusimos votar por puntos hasta la fecha o hasta el momento tampoco ha aceptado yo creo que si lo que se pretende es favorecer al colectivo celíaco desde luego yo preferiría que si hay cuatro puntos votemos los tres que estamos de acuerdo y el otro dejarlo a que no tengamos que con todo el sentimiento y todo lo que nos preocupa tener que votar no a su propuesta porque el siguiente vuelvo a decirle que si que si puede meditar y puede pensar en que votemos por puntos pues nosotros desde luego estaremos encantados de apoyar varios puntos de los que pone en la moción y que incluso nosotros la hayamos modificado muchas gracias gracias señor Rodríguez por el grupo popular señor Ventimilla gracias alcalde buenas tardes señor Novella suele ser algo habitual que los diferentes grupos traigan a este pleno resoluciones de las que ya se ha debatido en otras instituciones aunque solo sea para pulsar la opinión del consejo cuestiones que se han debatido en DPH o en las cortes pues bueno se lo van a ir aquí lo que ya no se le son tan normal es volver a traer una resolución que vino al pleno en abril del año pasado y que al final lo que se ha hecho es un copia y pega y lo que se han variado son las propuestas de la resolución para su aprobación este subito interés por la celiaquía que tienen ustedes yo no acierto a entender muy bien a qué se debe porque creo que ninguno de ustedes es celiaco creo no sé si tiene alguien cercano que pueda serlo pero en cualquier caso creo que están operando de una manera que da la sensación de que lanzan un brindis al sol haciendo una serie de propuestas que al final quedan en una cuestión meramente económica no seré yo quien trate de restar importancia a esta enfermedad porque ya de hecho se diagnosticaba en el siglo I de nuestra era y puede llegar a causar serios problemas a aquel que la padece es imprescindible un diagnóstico acertado que proponga unos medios para aseguración como bien dice usted en su exposición existe hoy en día todavía un altísimo porcentaje de ciudadanos a los que todavía no se les ha diagnosticado y las consecuencias que pueden ser muy graves pero no es menos cierto que una vez que se detecta la enfermedad simplemente con mantener una dieta sin gluten pues el enfermo puede llevar una vida total y absolutamente normal por lo tanto entendemos que lo que ustedes están haciendo es reducir todo el problema a una cuestión meramente económica y además pretenden que sea el ayuntamiento quien asuma el liderazgo de los costes y las ayudas y los estudios a realizar entonces yo les planteo algo muy sencillo que puede pensar cualquier ciudadano de Huesca ¿qué pasa con los miopes? ¿qué pasa con los asciambáticos? ¿qué pasa con los hipermetropía? ¿con los de vista encansada? con todos aquellos que para desarrollar su vida diaria con normalidad necesitan de unas lentes correctoras porque esto supone una importante inversión en muchas familias que además cabe la posibilidad de que todos sus miembros necesiten gafas es algo tan sencillo como esto y salvo que trabajes como funcionario que tienes una ayuda de la propia administración para ponerte las gafas pues el resto de los mortales tienen que afrontar de su bolsillo el hecho de tener que comprar las gafas pero también podría plantear otro tipo de enfermedades enfermedades de la boca que la seguridad social seguramente todos ustedes saben que solamente afrontan las extracciones dentales porque lo que hace la que hace referencia a una caries o hace referencia a un empaste todo esto no se cubre y tiene que cubrirlo el ciudadano de su propio bolsillo con lo cual todo esto también supone un agravio comparativo con el resto de los ciudadanos podría seguir también con los diabéticos por el alto coste que supone durante toda su vida tenerse que pinchar o tener que colocar pastillas todos los días dos o tres veces diarias para asumir todas las cuestiones de azúcar entonces los ciudadanos en este caso se pueden preguntar ustedes plantear el tema de los celíacos por segunda vez y se puede preguntar yo por qué no tengo que entrar en esto entonces esa sería la pregunta trasladar al pleno y al resto de las administraciones el resto de las enfermedades por qué no entran o por qué no se contemplan cuando también son tremendamente importantes en otro orden de cosas es cierto que determinados alimentos de los celíacos son más caros esto es una cuestión de oferta y demanda evidentemente si la producción de estos alimentos hay muy pocas personas de momento que les afecta pues el volumen de producción será más caro conforme vayan aumentando o se vaya conociendo un mayor número de enfermos evidentemente el precio bajará pero tampoco es menos cierto que la inmensa mayoría de los ciudadanos en nuestras casas tenemos alimentos en nuestra casa y en nuestras cocinas tenemos alimentos que con los celíacos salvado el pan salvado la harina y salvado todo el tema de la pasta son alimentos que cualquier celíaco y cualquier persona puede comer y estar en el mercado al mismo precio que los demás y en cuestiones de cocina basta con un determinado protocolo de actuación saber que a la hora de tocar el pan no se debe mezclar con pan del normal del que lleva gluten que las cuestiones de los aceites no se debe freír donde antes se ha freído o se ha frito algún componente que lleve empanado o que lleve rebozado entonces simplemente con esas pequeñas cosas un ciudadano que sea celíaco tiene asegurada su vida normal y con naturalidad sin tener mayores agobes y mayores problemas le puedo asegurar que hoy en día en esta ciudad son muchísimos los comedores colectivos que disponen de una carta de celíacos para sus clientes muchísimos de la misma manera que le aseguro que desde hace muchos años funciona y muy bien por cierto la asociación celíaca aragonesa que no solamente informa sino que organiza campañas de concienciación e información para establecimientos hosteleros y para los ciudadanos en general también los colectivos profesionales y en concreto en Huesca el equipo digestivo del hospital San Jorge es pionero en el diagnóstico precoz en el tratamiento y en la gestión de esta enfermedad digestiva también le puedo asegurar que la espiga barrada que es el símbolo de los celíacos es un símbolo reconocido internacionalmente y que cualquier celíaco que sufra la enfermedad conoce en cualquier momento qué sitio es apto para que él pueda entrar a comer y qué sitio no lo es porque a todos los que de alguna manera colaboran con sus comedores colectivos con los celíacos tienen puestos en la puerta la espiga barrada que es lo que marca el hecho de que ese restaurante o ese establecimiento es apto para celíacos y también le puedo asegurar que los profesionales que trabajan en esos establecimientos conocen perfectamente los protocolos de manipulación que deben de seguir también le aseguro que en hospitales en residencias en centros de día en colegios todas aquellas profesionales que se dedican a la manipulación de alimentos en el preciso momento que conocen que tienen un celíaco entre las personas que tienen que dar de comer ponen los medios y el protocolo a disposición para que no tengan ningún problema entonces yo creo que la sociedad docense está ya muy mentalizada para asumir y resolver a diario un problema que afecta a los celíacos de salud continuará más tarde señor Ventimilla ahora turno de dos minutos señor Novella gracias bueno voy contestando muy rápidamente a todos los grupos respecto a la intervención de Fernando muy buena exposición de verdad ha complementado lo que yo he expuesto y no me quepara menor duda que lo haremos llegar a nuestro presidente y de hecho en muchísimos ayuntamientos se están se están presentando estas propuestas también por parte de nuestro grupo incluso sobre la intervención del señor de Ñigo pues bueno por supuesto que son las competencias autonómicas y nacionales pero bueno vamos a dar un paso más nosotros hemos presentado sobre celíacos ustedes pueden complementarlo con lo que quiera que para ahí estaban las enmiendas señor Manuel la exposición es clara pone lo que pone ayuda específica para las familias más necesitadas que aparte de la situación económica tengan el agravio de la cesta de la compra la puedo interpretar como a usted le dé la gana señor Ventanilla ojalá la predicción de Pitágoras se cumpla y todo baje ojalá lo de simplemente es no tomar alimentos sin gluten pues oiga simplemente son 1.500 euros al año que para una familia que tenga una renta justa muy justa o casi no tenga es un mundo no es simplemente es un mundo y lo debería tener en cuenta recordar que nosotros vuelvo a decir que nosotros presentamos sobre los celíacos es cierto que lo de las gafas gente que tiene y te gafas las necesita las ayudas de emergencia a los que más las necesitan que no pueden permitírselas se las damos como ha recordado el señor Manuel que también está la ayuda de emergencia para los complementos yo les voy a decir miren numerosos ayuntamientos han cogido esa responsabilidad y les voy a citar por ejemplo ayuntamientos que por cierto votados por una unidad PSOE ciudadanos PP gobernados por el PSOE gobernados por muchas ayuntamiento de Ibar el pleno aprueba las medidas de apoyo a los celíacos diputación de Vizcaya subvenciona a los celíacos con 100.000 euros Sancia apoyará a los celíacos consigue que se medían proteger a los afectados y apoyarles económicamente Madrid Norte lo voy a enseñar para que lo vean enseñándolo al público porque creo que al público también le interesa aprobadas mociones de ciudadanos para que un poco al señor le dijo usted decirle que sí que claro que trabajamos en muchos ámbitos sobre los celíacos en Salamanca en Sevilla la cuna del socialismo se aprueban por navidad la moción y se les da ayudas a los celíacos en Guipúzcoa 27.000 euros a los celíacos todos estos son ayuntamientos que tampoco tenían competencias y las han asumido y eso es a lo que queremos llegar que las familias con más necesidades se les ayude a través de este ayuntamiento la verdad es que a mí me dan envidia o sea y sinceramente no podemos cruzarnos de brazos esperando que los demás no actúen porque mientras no actúen nosotros tendremos que coger el sartén por el mango y darles esa ayuda que se merecen gracias y perdón gracias señor Novella dos minutos para el señor Bustes gracias señor alcalde a mí lo que me llama me llama la atención de la propuesta de Ciudadanos cuando insta el ayuntamiento a los siguientes puntos con el punto A cuando habla de establecer un plan de ayuda especial para personas o familias celíacas en riesgo de vulnerabilidad y crear un protocolo específico no creemos sinceramente que haya que crear un plan especial ya que creemos que desde servicios sociales ya se atiende y se valora la situación con diferentes enfermedades como celíacos diabéticos e incluso la miopía como comentaba el señor Ventenilla queremos que se debería instar al gobierno de Aragona que se implicara un poquito más en esto y en el punto D por ejemplo donde insta el compromiso por parte de todas las áreas de este ayuntamiento para que cualquier actividad lleve aparejado suministro de alimentos incorpore una oferta de productos sin gluten y un protocolo que evite la contaminación alimentaria lamento decirle que llegan tarde ya esto ya se realiza esta no es una iniciativa de su partido no la venda como tal en la fiesta de San Vicente todos los alimentos eran sin gluten y no hubo problemas de contaminación ya se contempla que sea así de aquí en adelante pero es una buena noticia para los celíacos sin duda alguna también hay un blog de celíacos nacional el que suelo visitar a menudo por la parte que me toca donde se destaca que Cuesca es textualmente un paraíso del celíaco y donde destacan además la gran oferta gastronómica que hay en la capital la concienciación que hay en Cuesca por el colectivo celíaco lo que debemos aprovechar para promover más esa oferta gastronómica que disponemos en la ciudad y gracias a todos los que están concienciados con esta enfermedad y recordarle al grupo de ciudadanos que el 27 de mayo es el día del celíaco por si este año quieren asistir muchas gracias gracias señor Justes señor Garamendi dos minutos gracias alcalde yo entiendo que estamos todas las todas las aportaciones en la línea de decir el apoyo sí lo que estamos debatiendo un poco es si la articulación de ese apoyo hay que hacerla de una manera o de otra entiendo que todas las medidas de estos ayuntamientos o muchas subvenciones que habría que ver qué tipo de herramienta o medidas son para poder entender qué han querido hacer o hasta dónde han llegado seguro que son que son positivas pero la pregunta de fondo es si ese modus operandi es la mejor manera de articular una política en este caso para favorecer a las personas con esta dualicia de celiaquía porque en el caso general de las personas que necesiten por sus situación socioeconómica concreta y tal el sistema tiene recursos para poder atender dentro de lo que es la demanda normal yo entiendo además que va a ser un problema no solamente de la celiaquía sino que el modus viven de que de nuestras sociedades están generalizando diferentes problemas de de intolerancias por ejemplo al margen de otras que ya existen y que aparecen más quiero decir con esto que estas preguntas y estas políticas hay que ir activándolas promocionándolas pero entendemos que de una manera global es decir el ayuntamiento tiene que ir enganchado con estas políticas que nosotros entendemos tienen que desarrollarse al menos en el nivel autonómico por eso digo que no es tanto el sentido ni el apoyo a la situación de las personas con celiaquía sino el debate está en cómo se articula eso nosotros entendemos que el lugar concreto de articulación de esas políticas debe ser al menos el nivel autonómico gracias gracias señora Alamendi señor Rodríguez dos minutos a ver señor Novella yo normalmente me suelo caracterizar por ser muy claro yo ya sabes que me aprecio personal pero llevo toda la mañana contigo hablando del tema y para mí es muy lamentable que una moción como ha dicho antes el señor 20 milla de corta y pega del 1 de abril del 2016 donde pasó exactamente lo mismo que está pasando hasta ahora menos mal que los intervinientes somos otros pero si fueran los mismos te digo que podría golpear el acta y ser la misma es lamentable que a lo mejor por tu orgullo o por no sé por qué un punto que sabes que encima está cubierto si tu interés es de verdad las personas celíacas ese punto está cubierto ya te has empeñado que no lo quieres retirar hay otros muchos puntos aquí que sí que podemos sacar adelante como los que yo te propuse yo te propuse que hay personas con celiaquía que aparte tienen agravamiento con otras enfermedades inmunes o asociadas a la celiaquía y sí que podemos y en eso están las asociaciones de celíacos instar al gobierno de España a que todas esas personas si lo solicitan puedan tener acceso a algún grado de discapacidad lo cual les daría un beneficio fiscal a lo mejor e independientemente poder beneficiarse también de algo de la dependencia pero sigues con tu empeño y otra vez en querer que aprobemos un punto que yo por lo menos te estoy diciendo que ya se hace que ya existe y tú quieres volver a ponérnoslo otra vez tienes todavía la oportunidad no lo sé yo a mí me da igual la verdad es que es una pena porque creo que el tema este creo que todos los grupos estamos en lo mismo es un tema de servicios sociales es un tema de ciudadanos y desde luego todos los que estamos aquí no me cabe la menor duda de que estamos en que si podemos beneficiar a un colectivo o al que sea adelante pero lógicamente sin discriminación aunque sea positiva porque una discriminación nunca va bien a nadie según lo ha dicho el señor Ventemilla y estoy de acuerdo con él o sea que por consiguiente sí que te pido que reacciones y si de verdad quieres sacar adelante esto y que se beneficien las personas celíacas pues que propongas otra manera de poder votar esto para que por lo menos algunos puntos si estamos de acuerdo podamos sacarlos adelante porque para mí siempre es mejor que se beneficien de algunos puntos que no de ninguno gracias gracias señor Rodríguez antes de dar la palabra al señor Ventemilla recordar a todos los miembros de este pleno que el trato en el debate sea de usted y salvo que la amistad manifiesta que quiera decirse de tú pero yo creo que yo creo que por propio reglamento es bueno que la relación entre intervinientes en los penos sea de usted señor Ventemilla tiene dos minutos gracias alcalde siguiendo lo que decía antes evidentemente nosotros estamos a favor de que se continúe con las campañas informativas de sensibilización los cursos de gestión de alergén y con todas las ayudas que desde las administraciones puedan llegar a los ciudadanos ahora bien hay un punto que el señor Rodríguez plantea ahora que yo tenía duda de si al final se había aprobado o no se había aprobado porque como al final los correos han llegado tan tarde pues yo ya no sabía si estaba incluido o no estaba incluido pero a mí de verdad el reconocimiento de un grado de discapacidad para los celíacos ya me parece de una locura colectiva os lo digo de verdad es que un grado de discapacidad se otorga a aquellas personas que para realizar las funciones básicas de su vida diaria tienen un impedimento y necesitan una ayuda de quien sea o de lo que sea pero me pueden decir que ayuda necesita el celíaco para llevar a cabo las funciones básicas de su vida diaria yo les pondría ahora el ejemplo de un tartamudo ¿un tartamudo tiene dificultades para realizar las funciones básicas de su vida diaria? no el tartamudo lo que puede hacer es comunicarse mejor o peor pero desde luego a la hora de realizar las funciones básicas las puede hacer por sí solo y entonces pretendemos ahora que los celíacos tengan un plus o una disminución de capacidad y a mí me parece de verdad una auténtica locura en cualquier caso señor Novella por unas cuestiones o por otras por desconocimiento por falta de capacidad han traído por segunda vez esta resolución al pleno y lo evidente es que tampoco hemos conseguido un consenso y nuestro grupo se va a abstener también en esta votación gracias señor 20 milla y ahora cerraría el turno de intervenciones el señor Novella por un tiempo máximo de cinco minutos gracias señor alcalde vuelvo a ver por partes no es por orgullo es por responsabilidad que es algo que admitimos cuando somos concejales y cuando nos comprometemos con nuestros ciudadanos los compromisos que unos firman y por eso igual es que yo les voy a pasar la moción de marzo del año pasado y la de este y me van tachando los puntos que son iguales si no les importa a ver cuántos coinciden porque yo creo que no pero bueno no los voy a enumerar que si no me quedo sin tiempo respecto a lo que a lo que hablábamos ahora del tema de la discapacidad que es cierto que se lo hemos admitido a Manuel porque creemos que podría complementar un poco la moción habla de de las consecuencias de los trastornos graves asociados a la intolerancia quiere decir que a raíz de una de una de una de una intolerancia se pueda generar un trastorno grave que sí que le dificulte el día a día porque no no lo vemos descabellado podremos hacer una interpretación con conocimiento pero evidentemente no soy médico no sé qué grado de discapacidad yo no sé si los tartamudos como está dicho son mereceros o no de una minusvalía tampoco los que le falten un dedo y se la dan pero bueno lo dejaremos ahí porque como digo yo no soy experto en este tema algo sí que sí que me gustaría recalcar es que este ayuntamiento independientemente de qué gobierno haya habido tanto del PP anteriormente como del PSOE me consta que siempre ha sido solidario y la prioridad de este ayuntamiento siempre ha sido la gente más necesitada que es la base fundamental de esta moción estamos hablando de ayudas a las familias más necesitadas no englobamos a los celíacos en total que sí pero la ayuda específica es para las familias más necesitadas para aquellas que menos recursos económicos tienen en este ayuntamiento que ha sido muy solidario durante muchos años ha sabido mantener ayudas de emergencia asistencia a domicilio ayudas a necesidades energéticas incluso hemos creado una oficina de vivienda que aunque lentamente funciona y está haciendo un buen trabajo y me consta de ello a pesar de los recortes que nos han metido esos hachazos famosos que el gobierno del PP nos dio los últimos cuatro años aquí hemos apoyado a enfermos de VIH hemos apoyado a enfermos de hepatitis y estoy seguro que si de nosotros se hubiera dependido los hubiéramos ayudado de la manera que fuera y ahora yo me hago una pregunta yo creo que nadie en este pleno nadie absolutamente nadie incluyendo al público está a favor del copago de los medicamentos bueno algunos sí yo personalmente no estoy entonces yo les pido les pido que eviten que las familias con menos recursos económicos tengan ese copago en sus medicinas que son los alimentos eso es lo que les pido y como voy a ser menévolo y creo que se merecen un respeto vamos a decidir la votación por puntos porque les voy a dejar en el aire a su decisión les voy a dejar en el aire a su decisión y que realmente piensen en lo que acabo de decir si quieren seguir permitiendo si quieren seguir permitiendo el copago a este colectivo y señor Fernando sí que sé que día es el día de los celíacos el año pasado estuve desde primera hora cosa que no pueden decir muchos gracias gracias señor Novella entonces señor secretario aceptos de saber lo que vamos a votar yo le pediría al secretario que dé lectura a cómo queda la propuesta de resolución definitiva ahora le doy la palabra al señor Oliván y en segundo lugar si el proponente de la moción el grupo proponente acepta la votación por puntos entiendo que procedería a aceptar la votación por puntos tres votaciones distintas entonces si les parece señor secretario dar lectura al texto que que vamos a votar y procederemos a la votación perdón un momento señor Oliván usted quería comentar algo yo le pediría al señor alcalde que hagamos un receso porque independientemente que el señor secretario lo lea pues claro es una lectura rápida y otra cosa una lectura con vista del documento no tiene nada que ver hacemos un receso si no importa vemos la propuesta definitiva y decidimos porque les parece hacemos un receso de diez minutos y volveremos al pleno que se reúnan los portavoces y y se acuerde el procedimiento a seguir después bueno pues continuamos después de este receso de aclaración señor secretario procederíamos a la lectura de los puntos por separado y a su votación a ver la propuesta de resolución del grupo de ciudadanos Huesca es la siguiente en primer lugar instar al ayuntamiento de Huesca los siguientes puntos declarar el apoyo unánime y solidario del ayuntamiento a las personas celíacas familiares asociaciones y resto de agentes con los que interactúan y en este sentido establecer un plan de ayuda especial para personas o familias celíacas en riesgo de vulnerabilidad para crear un protocolo específico en el área de servicios sociales y para ello se encargará a los servicios técnicos la redacción de dichos criterios de ayuda y atención hasta la implantación al menos de un plan de alcance superior autonómico estatal las ayudas que contengan este protocolo tendrán en cuenta la renta personal y especialmente se priorizará en personas con una situación de dificultad económica b que se efectúe por parte del ayuntamiento un estudio de las familias o unidades de convivencia con dificultades económicas que tienen enfermos celíacos en la unidad familiar para proceder a su ayuda por parte de servicios sociales c la difusión mediante una campaña informativa en los medios y redes sociales de los acuerdos anteriormente mencionados para que lleguen a todas las personas celíacas impulsando acciones relacionadas con la ayuda al diagnóstico y normalización de los alimentos que estos pacientes pueden ingerir d compromiso por parte de todas las áreas de este ayuntamiento para que cualquier actividad que lleve aparejado suministro de alimentos incorpore una oferta de productos sin gluten y un protocolo que evite la contaminación alimentaria e involucrar a los correspondientes departamentos del gobierno de Aragón en los planes y actuaciones que se puedan llevar a cabo por parte de esta institución f fomentar la difusión de menús específicos para afectados de enfermedad celíaca en centros sanitarios escolares supervisados por profesionales dietistas bajo la coordinación de una oficina de atención a la persona celíaca en centros sanitarios dos instar al gobierno de Aragón a fomentar la inclusión de menús específicos para afectados de enfermedad celíaca en centros sanitarios escolares supervisados por profesionales dietistas bajo la coordinación de una oficina de atención al celíaco en centros sanitarios b implementar un sello regulador único y oficial de la comunidad autónoma de Aragón para identificar aquellos establecimientos de restauración que ofrezcan menús aptos para celíacos y potenciar a su vez la inspección y el control del cumplimiento de la normativa aplicable en el ámbito de consumo con especial incidencia en el etiquetado la hostelería y restauración tercero instar al gobierno de España a adoptar las medidas fiscales necesarias con las que se consiga una reducción de los impuestos de los productos sin gluten así como a la aprobación de los incentivos fiscales a las personas afectadas en el impuesto sobre la renta en forma de gastos deducibles por la compra de alimentos sin gluten o en ayudas directas concretamente deberá implementar la rebaja del 8 al 4% en el IVA de los alimentos básicos sin gluten y la posibilidad de que se prescriba al celíaco los alimentos de primera necesidad como si se tratara de una medicina teniendo en cuenta que el tratamiento médico de esta enfermedad crónica es precisamente una dieta sin gluten del mismo modo solicitar al gobierno de España como dice el artículo 43 de la constitución el derecho a la protección de la salud que asuma el análisis de los productos sin gluten que las listas de alimentos aptos sean libres gratuitas y elaboradas por el ministerio de salud o en su defecto estudien las que aportan las empresas accesibles a toda la ciudadanía y empresas que lo soliciten gracias señor secretario por lo tanto procederíamos ahora a la votación separada por puntos comienza la votación del primer punto hay dos votos a favor doce votos en contra y once abstenciones bueno quedaría rechazado este punto comienza la votación del segundo punto hay unanimidad y votación del punto número tres comienza la votación del tercer punto hay unanimidad gracias señor secretario por lo tanto quedarían aprobados el dos y el tres y rechazado el primer punto pasaríamos ahora a la propuesta de resolución del grupo municipal popular referida a la reprobación al consejero de sanidad y al presidente de aragón por unas declaraciones sobre el concurso de traslados del personal sanitario señor secretario el grupo municipal popular propone al pleno primero el ayuntamiento de huesca reprueba al consejero de sanidad sebastián celaya y al presidente de aragón señor lambán por las declaraciones realizadas y refrendadas respectivamente donde para justificar el proceso de traslados y las repercusiones para el hospital san jorge de huesca mantienen que el problema es que los jóvenes y los profesionales sanitarios no quieren vivir en huesca y prefieren zaragoza y les exige la expresión de sus disculpas a los vecinos de huesca de viva voz y con su correspondiente difusión mediante comunicado del gobierno aragón segundo el ayuntamiento de huesca insta la consejería de sanidad que lleve a cabo una planificación y gestión de recursos humanos que por un lado respete los derechos de los profesionales y por otro lado asegure una prestación sanitaria de calidad en los hospitales periféricos tercero el ayuntamiento de huesca reafirma su demanda en relación a las infraestructuras sanitarias para la ciudad de huesca de los centros de salud del perpetuo socorro los olivos y santo grial aprobada unánimemente en el pleno de septiembre de 2015 gracias señor secretario debemos comentar las intervenciones por tiempo de siete minutos señor oliván por el grupo popular gracias señor alcalde traemos este pleno esta propuesta de resolución con dos objetivos primero mostrar nuestra más enérgica queja a las declaraciones tanto del consejero como del presidente lamban y por otro lado recordar al gobernador aragón las demandas unánimes de esta ciudad respecto a lo que son las infraestructuras sanitarias y lo hacemos en el primer caso para que tanto el consejero Celaya como el presidente señor lamban tengan cumplida respuesta en este pleno ante las declaraciones realizadas en días pasados y en segundo caso ante el ninguno del gobierno de aragón con las infraestructuras sanitarias que precisa la ciudad como todos conocen recientemente el consejero Celaya indicó en un medio comunicación de Zaragoza para justificar el proceso de traslados y repercusiones para el hospital San Jorge de Huesca como digo indicó que el problema es que los jóvenes y los profesionales sanitarios no quieren vivir en Huesca y prefieren en Zaragoza como todos conocen estas declaraciones fueron contestadas y denunciadas tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista el señor alcalde lamentando las declaraciones que realizó el consejero manifestó su preocupación al respecto en un doble sentido por un lado porque el estado en el que puede verse abocado el hospital San Jorge que podría no llegar a cubrir adecuadamente su cartera de servicios sanitarios y por otro lado por lo desafortunado de las citadas declaraciones que suponen un agravio para la ciudad de Huesca y su provincia el alcalde lógicamente esperaba que Sebastián Celaya rectificara esas declaraciones pues consideraba que desde su departamento se deben impulsar políticas que completen al conjunto de Aragón y garanticen con ello el acceso a la sanidad pública de todos los ciudadanos independientemente del lugar de residencia esas declaraciones yo las suscribo mi grupo las suscribe y desde el punto de vista institucional el alcalde actuó como debía y siempre que ha respetado y respete lo incomún por encima de cualquier otro criterio contará el alcalde con el respaldo del Partido Popular pero es que desde el Peseo del Alto Lagón también pedían lo mismo al consejero pues bien unas declaraciones posteriores desafortunadas perdón estas declaraciones desafortunadas del consejero volvieron a ser primera plana cuando el presidente refrendó las palabras de Celaya dando a estas manifestaciones de desprecio un carácter institucional en la historia de la democracia constitucional jamás un ejecutivo aragonés con su presidente a la cabeza había hecho público un menosprecio a ciudadanos aragoneses y en concreto a los habitantes de Huesca su realidad sociosanitaria y a la denuncia unánime de todos los colectivos sociales pero no satisfecho con eso en una declaración impropia de un presidente del gobierno de Aragón allá andió que el alcalde con su escrito de queja me parece digo textual me parece que incurrió en exceso de celo cosa que suele ser bastante común entre los alcaldes y que a veces les hace incurrir en algunos excesos y no solo eso sino que daba por no recibida la carta y esto lo dice un presidente del gobierno de Aragón que ha sido alcalde estas declaraciones evidencian en primer lugar una nula cintura política una prepotencia absoluta demuestran que nuestro presidente carece de la mínima empatía y que la prioridad del gobierno de Aragón nos da una respuesta efectiva al desequilibrio territorial creemos necesario dar una respuesta institucional al agravio hacia la ciudad de Huesca y a la desautorización a nuestro alcalde y por eso pedimos la reprobación del consejero Celaya y también refrendadas esas declaraciones por el señor presidente Lambán pues también su reprobación y exigimos también las disculpas de ambos ante la ciudad de Huesca pero no solamente planteamos en esta propuesta eso sino que en el segundo punto entramos en la cuestión de fondo y son las vacantes en los hospitales periféricos le pedimos a la consejera de Sanidad que lleve a cabo una planificación y gestión de recursos humanos que por un lado respete los derechos de todos los trabajadores de los profesionales y por otro asegure una prestación sanitaria de calidad en los hospitales periféricos ahora se podría preguntar cómo es posible que en el año 2013 que hubo un concurso de traslados no hubiera ningún problema evidentemente tener un consejero prudente pues sin duda ayuda ¿no? ¿qué le diferenció que ha diferenciado ese traslado del 13 a este del 15? en primer lugar la incertidumbre generada por las declaraciones en segundo lugar las comisiones de servicio que se han otorgado desde el año 2015 y que han generado la mayor parte de los problemas y en tercer lugar una falta de planificación por falta de especialistas ¿posibles soluciones? pues que las ofertas de empleo tengan en cuenta en el diseño de plazas en función de las necesidades de los hospitales periféricos no dar comisiones de servicio como se han venido dando últimamente negociar con los interlocutores sociales con los sindicatos una estancia mínima superior al año que actualmente está en vigor para participar en los concursos de movilidad y por último en tercer lugar pedimos reafirmar la demanda en relación a las infraestructuras sanitarias para la ciudad de Huesca de los centros de salud del perpetuo socorro los olivos y santo grial aprobada unánime en mente en el pleno de septiembre del 2015 varios hechos nos hacen pedir este refrendo en primer lugar nuevamente unas declaraciones del consejero Celaya que suele ser una mina cada vez que viene a Huesca indicó que el centro de salud del perpetuo socorro está bastante bien según cita textual encontrada la opinión de todos los profesionales de los usuarios y de la ciudad en segundo lugar el nuevo centro que estaba previsto en el perpetuo socorro ha sido eliminado del plan de infraestructuras del salud y en tercer lugar el nulo compromiso presupuestario con santo grial y el centro de salud de los olivos quiero por último recordar el esfuerzo que ha hecho la ciudad para poner a disposición del gobernador de Alagón los terrenos necesarios para la construcción tanto del centro de salud del perpetuo socorro como el centro de salud de los olivos y para finalizar decirles que entiendo entendemos desde mi grupo que no debemos perder la oportunidad de defender los intereses y los derechos de los ciudadanos de Huesca que es para eso para lo que nos han elegido nada más muchas gracias gracias señora oliván comenzaría ahora el turno de intervenciones de los grupos municipales por tiempo de cinco minutos señora Romero por Aragón si puede gracias señora alcalde buenas tardes a todas a todos bueno desde el grupo municipal Aragón si puede Huesca vamos a votar en contra de la propuesta de resolución presentada por el partido popular para este pleno municipal aún estando de acuerdo en la forma de esta bueno al revés en el fondo del asunto pero no en las formas porque bueno ustedes proponen a este pleno rechazar y reprobar las declaraciones realizadas por el actual consejero de sanidad que desde luego nuestro grupo municipal pues rechaza y considera muy desacertadas suponiendo un tremendo agravio para Huesca y para nuestra provincia y por supuesto como ustedes apoyamos la carta que envió el señor alcalde en su día lamentando estas desafortunadísimas opiniones es muy triste además que a nuestros hospitales públicos los denominen hospitales periféricos todo lo que salga de Zaragoza es periférico es muy triste esa mentalidad centralista y hay que impulsar además medidas para garantizar ese acceso sanitario público las mismas condiciones en todo el territorio de Aragonés independientemente de vivir en Zaragoza o en otras ciudades en el mundo urbano o en el mundo rural nos preocupa el hospital San Jorge y que peligre la calidad de sus servicios y las condiciones laborales de los profesionales sanitarios el centralismo territorial solamente crea desigualdades y la vertebración del territorio y los derechos ciudadanos y la calidad en las condiciones de la contratación pública la sanidad deberían de ser prioridades máximas en todas las administraciones lo que no consideramos conveniente son las condiciones en las que se presenta esta propuesta de resolución tenemos que empezar a mandar cartas a todas las administraciones para que todos los políticos que empiecen a disculparse y a realizar comunicados a la ciudadanía ustedes solamente creen que lo tienen que hacer desde el gobierno de Aragón no ven más allá porque el listado de cargos políticos realizando declaraciones que contienen serios agravios contra la ciudadanía es interminable es que es inmenso nos pegaremos la vida reprobando consejeros de sanidad se acuerdan de las palabras del anterior consejero de sanidad del gobierno de Aragón el señor Ricardo Oliván que se dedicó a cargar contra los profesionales usuarios de la sanidad pública aragonesa y comparó a los profesionales de la salud y a los ciudadanos con minibárcenas el señor Zelaya nos ha llamado periféricos y ha dicho que la gente joven no quiere trabajar en nuestras instalaciones públicas porque no somos de Zaragoza es una falta de respeto hacia todos los ostenses que residimos aquí y hacia todos los profesionales sanitarios y hacia todos los jóvenes que están fuera y quisieran poder volver y vivir aquí pero bueno también llamar a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios minibárcenas también es de Traca ¿no creen? si nos dedicáramos a reprobar consejeros y presidentes autonómicos creo que desde luego nuestro grupo municipal es que nos dejaría titel con cabeza Ana Mato por ejemplo celebre ministra de sanidad en su día tiene una grandísima cartera de frases celebres que podríamos reprobar en 2008 soltó que los niños andaluces eran prácticamente analfabetos hablando sobre la educación en Andalucía cuando pasó a ocupar la cartera de sanidad España se convertía en el primer país fuera de África en sufrir un contagio de ébola tras días de silencio y tomar el mando de la crisis soraya de Santa María la ministra daba una rueda de prensa junto a los consejeros de sanidad en el turno de preguntas Ana Mato volvía a sorprender diciendo que no tenía más información de la salud de Teresa Romero que la que salía en los medios por supuesto de Jaguar que tenía desconocido en su garaje no voy a entrar a hablar si nos dedicáramos a reprobar ministros y presidentes de gobierno solamente nos dedicaríamos a denunciar públicamente las barbaridades y tonterías que se llegan a decir delante de un micro y unas cámaras de los vecinos que eligen al alcalde con datos indiferidos etcétera mejor ni hablamos nos escaparía un solo partido que no tengan festival de frases ridículas denigrantes o fuera de tono si cada vez que un político dice algo reprobable tuviéramos que votar una moción para denunciarlo públicamente señores apague y vámonos solamente viviríamos para hacer listados de frases absurdas y estaríamos trabajando todo el día para registrar mociones y enmiendas en este pleno y no tendríamos otra dedicación gracias señora Romero por el grupo municipal ciudadano señor Cadena cinco minutos muchas gracias señor alcalde bueno pues en esta moción que presentó el partido popular nosotros creemos que tenemos una pregunta realmente si se soluciona el problema de la falta de médicos con esta crítica de hecho en Ciudadanos creemos que salir adelante esta propuesta corremos el riesgo de poner el foco de atención en desafortunadas manifestaciones del consejero de sanidad y el propio señor Lambán más que la situación preocupante de nuestra sanidad y la cobertura de médicos en nuestros hospitales es verdad que sí que está poniendo en valor una cosa muy importante en esta moción prestada por el partido popular es que había un problema se ha generado un problema con este concurso de traslados y esta oferta pública de empleo pero hay que tener en cuenta que es que desde hace 14 años no se había dado un concurso de traslados y una oferta pública de empleo de esta envergadura es lo que realmente por ese ha sido el motivo que estamos aquí ahora mismo hablando de esto y por eso han sido esas manifestaciones unas manifestaciones del señor consejero de sanidad que son preocupantes porque que el gestor esté diciendo donde está el problema y se quedarse sin más es preocupante que además haciendo el símil que vea la herida y no sepa poner la tirita no solamente tenemos que ver la herida sino que el consejero en este caso consejero de sanidad debería coger tal como ha visto el programa igual que lo vemos todos tenía que dar una solución si es incapaz de dar la solución tiene un gran problema porque él es el que tiene que acometer la solución al problema que ha estado denunciando sí que es verdad también que el señor Lambán también desafortunado en apoyar no solamente el hecho de que de que estas declaraciones digan lo que realmente el problema que había sino lo mismo no dar una solución al Partido Popular le echaría también un poquitín en cara que en estos 14 años en el cual ha habido hasta el Partido Socialista ahora mismo Partido Popular anteriormente y otros partidos antes bueno pues sí que es verdad que en su moción esta dice dice que asegure una prestación sanitaria en calidad de hospitales periféricos de acuerdo y luego también dice que lleve a cabo una planificación y gestión de recursos humanos yo creo que el problema no solamente es del PSOE que ha generado esto y lo ha generado por el tema de evitar una huelga de médicos que va además a ser estos días sino que tenemos que irnos mucho más atrás he hablado de que se había hecho un concurso de traslados y una oferta público de empleo de gran envergadura pero que desde hace 14 años no se había hecho y claro ahora estamos encontrando que todos esos problemas vienen generados no solamente de esta decisión del Partido Socialista sino también de anteriores legislaturas en cierta forma tienen razón el consejero de Sanidad cuando dice que para Huesca de 102 plazas que habían salido 19 peticiones se habían hecho aquí es verdad que es una cifra muy irrisoria y además es preocupante lo que también es preocupante es que el señor consejero de Sanidad no diga exactamente qué solución va a plantear dice el problema y no hay soluciones yo creo que como gestor no ha sido acertada su intervención problemas que tiene esta comunidad autónoma y sobre todo la provincia de Huesca de expolación el mundo rural sí que es verdad que el tema de médicos puede tener mucho más atractivo el ir a Zaragoza que venir a ciudades como Huesca o a Barbastro pero habrá que luchar y habrá que buscar soluciones pero estos no son problemas que surgen de ahora de este año 2017 sino que vienen de mucho más atrás y al final vamos viendo como todos los partidos conforman suben al poder van poco a poco haciendo cosas pero nunca metiéndose en el problema que hay el problema está y es muy importante el problema está que es que tenemos problema los ciudadanos con la atención médica queremos una prestación sanitaria de calidad piden ustedes planificación y gestión de recursos humanos como he dicho antes es verdad pero también pedimos que cuando estaban ustedes en el gobierno también hubieran sido responsables con esta decisión antes y ahora el Partido Socialista habla en su resolución también infraestructuras sanitarias de solivos está claro queremos apoyar las perpetuos socorro también santo grial por lo cual una moción con tantos puntos que no tiene que ver que pueden ser diferentes no estamos de acuerdo porque unas cosas sí que estamos muy a favor de ellas porque es importante que la calidad sea en todos los aspectos y máximo en el de la sanidad pero el tema de pedir reprobaciones pues bueno no lo vemos del todo claro muchas gracias gracias señor Cadena por el grupo Cambiar Huesca señora García cinco minutos muchas gracias señor alcalde buenas tardes tenemos aquí esta moción que nos presenta el Partido Popular gracias a la torpeza del señor Celaya que se lo ha puesto en bandeja de plata hay varios puntos y me quiero referir al primero de ellos que es la reprobación perplejame a yo yo cuando he leído las declaraciones que pareciera que estuviéramos en un patio de recreo de un colegio de primaria en el que han soltado al alumnado para que se desfogue las declaraciones del señor Celaya tiene usted razón son pueriles e infantiles y además se nos antoja que sean rabietas que quieren justificar lo injustificable al señor Celaya lo único que le ha faltado es decir lo que dijo esa niña en ese vídeo viral que recorre que decía Montesusín huele a purín pues lo único que le había faltado es decir huesca a monina huele a purina eso es lo que le faltaba algo tendrá que ver este hombre que es ahora el responsable de implementar las medidas que sean necesarias para que los centros hospitalarios y sanitarios cuenten con los profesionales necesarios para cubrir las vacantes algo tendrá que ver y en esta especie de trifulca infantil de colegio como hemos dicho la guinda la pone el señor Lambán que parafraseando esa canción pasaba por ahí vio la luz encendida y no se pudo resistir y le atiza un sartenazo al más genuino estilo Trump y lo deja preparado como una masa para hacer burritos mexicanos todo esto es anecdótico pero es esperpéntico y peripatético porque las estructuras los huesos de nuestra comunidad sus servicios son consecuencias de las políticas bipartidistas que se han desarrollado durante decenas de años la sanidad aragonesa languidece entre el austericidio y las privatizaciones y aquí tenemos el resultado ¿acaso no deberíamos reprobar a la apisonadora Alibán? ¿no recuerdan sus políticas? la ley de ingreso aragonés de inserción que endurecía las condiciones para las personas que necesitaban esta prestación los retrasos y los casos de denegación las listas de espera en los hospitales el copago y el medicamentazo la externalización de pacientes a la privada el recorte de facultativos especialmente en las zonas rurales hoy no tenemos ni el centro de salud del barrio del perpetuoso coronel de los olivos el de santo grial se cae a pedazos el hospital san jorge falta facultativos servicios con mínimos efectivos instalaciones precarias si hemos de repartir aquí no se libra ni Dios muchas gracias gracias señora garcía por el grupo socialista de la señora sas cinco minutos gracias señor alcalde la presidenta de la comunidad de madrid cristina cifuentes reconocía ayer el mal estado de los hospitales madrileños probablemente comillas no se destinó dinero suficiente al mantenimiento por lo que toca priorizar en la reparación de los centros todo ello tras conocerse que al derrumbamiento del falso techo de una habitación de oncología en el gregorio marañón hace unos meses se ha sumado este último fin de semana que una de las tuberías del hospital 12 de octubre estalló y provocó una inundación en el pasillo general de las urgencias cuando el año pasado el gobierno de cifuentes aceptó rebajas del 20% en dos contratos de fontanería sacados a concurso público y anteriormente había recortado en un 42% el gasto para reformas de los problemáticos techos este es el modelo del PP su modelo recortes en infraestructuras sanitarias y más grave aún recortes en recursos humanos en esos centros y privatización progresiva de un servicio público de primera necesidad es el modelo que llevan aplicando en la comunidad de Madrid desde que gobiernan hace más de 20 años y es el modelo desgraciadamente del anterior consejero aragonés de sanidad llamentado señor Oliván un consejero que siendo natural de la ciudad de Huesca y habiendo ocupado incluso silla en este pleno padeció durante todo su mandato de una especie de amnesia que le hizo olvidarse no ya de los nuevos y necesarios centros de salud de nuestra ciudad y por supuesto del hospital San Jorge y de su reivindicación universitaria sino del mantenimiento mínimo de los centros existentes llegando a plantear en algún momento el cierre de la hora reivindicado santo grial por ustedes con la reducción definitiva del mapa sanitario básico de la ciudad a tres únicas zonas de salud así que no nos extrañe tanto la situación actual que ha llovido mucho en los últimos años y de aquellos barros vienen estos lodos con la diferencia sustancial de que ya nadie pone en duda ahora desde el gobierno la necesidad de acometer en cuanto sea posible obras de mejora en el santo grial que hoy por hoy no lo olvidemos es centro de referencia para 20.000 usuarios frente a los 17.000 actuales del Pirineos y los 16.000 del perpetuo socorro en la actual configuración en tres zonas en fin muy desafortunadas fueron las declaraciones del consejero de sanidad esto no lo vamos a negar el pasado 18 de enero en un medio zaragozano a propósito de los traslados desde el hospital San Jorge y de sus posibles causas y las vacantes en este centro la respuesta institucional está dada señor oliván usted mismo ha reconocido que el alcalde la dio lamentando desde luego estas declaraciones y claro que este equipo de gobierno hubiera deseado una mejor respuesta posterior por parte del presidente Javier Lambán pero al final las palabras se las lleva el viento y lo que quedan son los hechos ustedes prometieron mucho el señor oliván Ricardo prometió mucho pero no hizo nada ni en Huesca ni en Teruel ni en Alcañiz ni en Jaca eso sí lo que sí dejaron y el señor el mismo señor Celaya lo resaltó al comienzo del mandato fue un agujero considerable de cientos de millones de euros en el departamento de salud pusieron bajo las cuerdas a los profesionales responsables de los servicios como ya se ha comentado en este pleno mintieron con las listas de espera ante la inminencia de la cita electoral etcétera etcétera de todo ello se lamentó como decía el propio consejero Celaya el consejero Guillén etcétera no me voy a extender seguramente en lo que sí que tendría que poner más el acento el consejero el consejero Celaya en lugar de pensar en el origen de los que ocupan o no ocupan las vacantes es en cuestiones como las que partiendo de decisiones del gobierno anterior están provocando en una medida importante la situación que tenemos en cuanto a las vacantes y su cobertura hablo de la orden de jubilación forzosa de la señora de la presidenta Rudy de la señora Rudy y hablo también de que todos sabemos y tendremos que reconocerlo si no estaremos yo creo que mintiéndonos a nosotros mismos que estas vacantes se cubrirían de otra manera incluso en los hospitales periféricos si fueran vacantes definitivas si fueran vacantes que se cubren definitivamente no de modo interino pero ah señores volvemos al gobierno del partido popular esta vez en Madrid que bien sea por el techo de gasto bien sea por la limitación en cuanto a ofertas públicas de empleo impide al señor Celaya al señor Lambán al gobierno de Aragón dotar adecuadamente estas vacantes eso es así diga el señor Celaya o hable el señor Celaya del origen de los supuestos interesados o no y no duden de que este grupo va a exigir al gobierno de Aragón que cumpla con los compromisos adquiridos para la ciudad de Huesca presentes en el acuerdo de gobierno de este equipo de gobierno y expresados además de forma unánime por este pleno como ha recordado el señor Oliván en septiembre de 2015 solo espero señor Oliván seguir teniéndole al lado de este equipo de gobierno y de nuestro alcalde en la defensa de los intereses del conjunto de la ciudadanía auscense no le pierda la ambición gracias señora Sás ahora empezaríamos el turno de dos minutos señor Oliván dos minutos gracias señor alcalde reprobar RAE no aprobar y dar por malo eso es lo que dice el RAE lo que es reprobar la señora Romero dice que en el fondo está de acuerdo en la forma no en la forma no está de acuerdo porque le presenta al partido popular no hay ni otra explicación a ciudadanos le puedo recordar que aparte de este punto hay dos más que la OPE la oferta público de empleo que se va a aprobar ahora procede de la negociación que se hizo con los sindicatos en el año 2014 que en el 2011 entró a gobernar el partido popular en el 2013 se hizo la movilidad y en el 2014 como le digo se negoció con los sindicatos la OPE que ahora se pone en marcha señora García en el año 2014 y en el año 2015 las asociaciones de usuarios que no son sospechosas del partido popular declararon la sanidad de Aragón como una de las dos mejores de España entonces bueno igual podemos estar de acuerdo en que hay que mejorar pero esos son los datos que dicen los usuarios y a la señora Sass pues hombre me parece muy bien que utilice un minuto en hablar de Madrid yo le puedo hablar de los 400 millones en los cajones le puedo hablar de muchas cosas y si quiere hablamos hasta de Putin pero aquí estamos hablando de la sanidad de Huesca que es lo que nos preocupa a todos bien ¿qué es lo que ha hecho el alcalde remitiendo una carta al consejero? pidiendo una ratificación pues no aprobar las declaraciones del consejero no aprobar reprobar y tiene razón la señora Sass pero es que aparte del consejero ha habido un segundo un segundo capítulo y esto que quiere decir que ahora ya se aprueban esas declaraciones del consejero y del presidente ¿cree usted señor alcalde que cometió un exceso con esa carta que le mando al señor consejero? porque el presidente Lambán da por no recibido el escrito lo da usted por no enviado lo va a romper lo va a archivar lo va a meter en un cajón bien usted señor alcalde tiene la oportunidad de refrendar su compromiso con la ciudad o defender los intereses de su partido que me parece que es lo que va a hacer no se comporte como un siervo que se hinca de rodillas ante su amo es usted el alcalde de Huesca si usted se arrodilla la ciudad se arrodilla no evidencie que la carta que envió al consejero era solo un postureo para publicarla en los medios de comunicación reaccione a ese tirón de orejas que le han dado reaccione porque la ciudad depende de la credibilidad que le dé su líder y usted lo quiera o no actúe no es el líder de la ciudad nada más muchas gracias gracias señor oliván comenzaríamos ahora el turno de los grupos de dos minutos señora romero gracias bueno quería remarcar lo primero de todo como ha comentado muy bien la señora sas uno de los problemas de la cobertura de las vacantes es precisamente las condiciones de la contratación no que la gente joven quiera vivir en Madrid y en Zaragoza no que pues bueno se esté mejor allí que en los hospitales mal llamado periféricos que me da vergüenza pronunciar esta palabra sino por supuesto son las condiciones que se ofrecen a los profesionales anictarios evidentemente la gente vive concatenando contratos temporales y pues nadie quiere estar en esas condiciones no tiene nada que ver más la ciudad sino más bien como te están tratando en el hospital en el servicio público donde estás trabajando bueno así que nos unimos a los deseos de que el señor Lambán y el señor Celaya por favor dejen de faltar el respeto a los ostenses pero aun estando de acuerdo con la apariencia de la propuesta de la resolución no estamos de acuerdo con el fondo y con las intenciones porque es una moción a nuestro parecer inoportuna claramente partidista y con un sesgo de buscar dividir o crear polémica innecesaria sobre todo siendo que todos los días en los medios de comunicación pues bueno salen políticos diciendo muchísimos disparates y diciendo tonterías pues que todos sabemos que son dignas de reprobación es más existe en redes sociales un apartado llamado Tremending Topic que está lleno de políticos diciendo tonterías todos los días una de las que suele estar en ese top ten por cierto además es Esperanza Aguirre y bueno y suscribimos también la carta que envió la alcaldía al consejero de Sanidad como suscribimos todos los grupos prácticamente que lamentan esas declaraciones y además bueno señor Oliva nosotros votamos las mociones según los criterios que nosotros consideramos convenientes no por partidos es decir el año pasado usted ha recordado que en septiembre aprobamos todos por unanimidad una moción que precisamente defendía el centro de salud de los olivos precisamente defendía la construcción centro de salud del perpetuo socorro y que por favor que por fin arreglen esa integridad no yo creo que en ese momento no votamos en contra Uy no porque la presenta el Partido Popular votamos ideas intereses en común por la ciudadanía y no por partidos también nos gustaría bueno nos alegramos de que todos los grupos municipales estemos de acuerdo en defender políticas en contra de la privatización sanitaria encubierta y en contra de favorecer políticas centralizadoras del territorio aunque a día de hoy pues no lo estamos viendo en la realidad es muy bonito hablar desde el pleno municipal pero luego en instancias superiores se hace todo lo contrario y bueno simplemente quería dejar una reflexión final que ojalá los partidos aprendiesen de todos los ciudadanos y dimitiesen bastantes más políticos de los que dan el paso en este país y que el partido político que esté libre de pecado que tire la primera piedra muchas gracias gracias señora Romero señor Cadena dos minutos muchas gracias señor Oliván pues mire si es verdad que tiene su como he dicho antes tiene su moción tiene varias partes y como ha recordado la señora Romero ya trajeron ustedes también a este pleno el tema del apoyo a estos centros de salud del perpetuo socorro Los Olivos y Santo Grial nuestra postura al respecto no ha cambiado de nada seguimos apoyándolos y por lo cual la parte de la moción que ustedes presentan de apoyo a los centros de salud ahí estamos con usted es verdad que rechazamos y vuelvo a repetir más rechazamos las declaraciones del consejero y del presidente porque lo mismo no se puede decir lo que está mal y siendo ellos como el consejero de salud es el gestor y el que tiene que buscar las soluciones solamente diga el problema y no sepa no sea capaz de decir las soluciones como decía apoyamos los centros de salud apoyamos la sanidad apoyamos hospitales y los problemas que tenemos ahora mismo en Aragón sobre todo se han tratado mucho que es despoblación mundo rural además es curioso que estamos hablando con el tema ahora mismo del tema sanitario en Huesca cuando el hospital San Jorge por cierto va a celebrar sus 50 años es una pena que los 50 años del hospital San Jorge pues sean con cosas de estas es verdad que la precariedad laboral que se está dando a muchos niveles sobre todo en la sanidad y también en reeducación como está pasando pues nos lleve sobre todo a estos problemas de que los médicos al final quieran ir al centro de Aragón que quieran ir otra vez a Zaragoza y se olviden de que de que Aragón no solamente es Zaragoza sino que Huesca y Teruel pues también asistimos y es una pena que desde las declaraciones del consejero de sanidad pues eso diga lo que está mal diga dónde está la herida pero no sepa poner una trita gracias gracias señor Cadena dos minutos señora García gracias señor Alcalde señor Oliván la encuesta a los usuarios probablemente muchos de ellos no sé si tendrían cáncer pero que sepa que es uno de los pocos hospitales en España que no tiene radioterapia nuestro grupo se abstendrá muchas gracias gracias señora García señora Sás dos minutos gracias señor Alcalde señor Oliván todos los que nos sentamos en este pleno creo que sabemos que la palabra reprobar más allá de su acepción en el diccionario en términos políticos significa mucho más este grupo va a votar no a su propuesta de resolución porque ustedes los de los graves recortes en sanidad del pasado mandato los del copago ahora el FMI vuelve a recomendar el tema del copago sanitario esperemos que el gobierno central no siga por esa línea en fin ustedes y menos su consejero de sanidad señor Oliván no están legitimados para darnos lecciones en esta materia el nuestro es un no a su modelo el del recorte sanitario y el del copago un no a su forma de gobernar un no a que intenten confundir a los ciudadanos cuando gobiernan con falsas promesas y cuando no gobiernan con infundios varios este grupo y esta alcaldía va a seguir trabajando y apostando porque se garanticen los derechos de los ciudadanos oscenses en esta materia que para que el sistema público de sanidad siga siendo en nuestra ciudad universal y de calidad en sus centros de salud y en el hospital san jorge y en el caso de este último con los profesionales necesarios para ello obviando desde luego de donde vienen o no lo cual requerirá entre otras cosas de mayores dosis de incentivación y de motivación para este personal tan fundamental procurando además una mayor participación de los mismos en la gestión y en la búsqueda de posibles mejoras por supuesto que hay que hay terreno donde donde trabajar y de hecho lo ha obviado no sé si por desconocimiento pero esta misma mañana la mesa sectorial de sanidad del gobierno de Aragón ha aprobado el plan estratégico de ordenación de los recursos humanos de la salud para el periodo 2017-2020 estableciendo entre sus objetivos una decena de objetivos el siguiente leo incentivar la permanencia de profesionales sanitarios de las categorías más demandadas en los centros sanitarios que presentan mayores dificultades para su cobertura tales como los centros de salud y los hospitales periféricos así pues el punto número uno de su propuesta de resolución no lo podemos aceptar porque no podemos no debemos reprobar a nuestro juicio el punto dos se ha caído el punto tres como bien ha sido reiterado en este pleno fue ya motivo de acuerdo plenario en 2015 de este modo votamos no a su propuesta y sí a garantizar el acceso de nuestros ciudadanos a los servicios públicos en condiciones de igualdad ustedes saben lo que hicieron y lo que habían prometido no se preocupe que no incurriremos nosotros en el mismo error gracias señora Sars señora Oriban cierra por cinco mil señora Sars que aventurada es usted es muy aventurada señora alcalde ha tenido y tiene todavía la oportunidad de defender los intereses de la ciudad y no por carta sino con el botón votando votando le voy a recordar algunos compromisos a ver si se si lo recuerda primero creación de la cuarta zona de salud manteniendo las unidades de apoyo a la atención primaria en cada uno de los centros segundo continuidad del santo grial como centro de salud remodelando urgentemente este edificio que sufre un gran deterioro y aprovechando el que ocupaba la tesorería de la seguridad social hoy abandonado tercero a la construcción de los nuevos centros de salud del perpetuo socorro y de los olivos no hace falta que le recuerde de quién son estos compromisos pero para el público le diré que los compromisos son suyos no sólo no lo hacen caso sino que encima le desautorizan o lo que es peor demuestran que todos en el partido socialista empezando por usted sabían que sus compromisos eran un brindis al sol convocó a los medios de comunicación se hizo una foto en la puerta del santo grial para rubricar un propósito torticero y hacerlo así en la puerta del centro de salud se descubre ahora como un acto de civismo imperdonable o bien mentía a la ciudad o bien no es usted capaz de defender los intereses de la ciudad ante los nuevos gobernantes de Aragón y yo me inclino por la primera posibilidad es un hecho objetivo y no admite discusión usted en ese caso como en otros firmó compromisos que se escapaban de su competencia pudo anunciar voluntades instaré solicitaré pero no no aquí literalmente usted se comprometía a eso algo imposible porque son decisiones que no le competen le competen al gobierno de Aragón y en algunos casos incluso al gobierno de España y era consciente prometía cosas que le venían grandes señor alcalde señor alcalde le han desautorizado públicamente le han faltado al respeto al alcalde de Huesca a mi alcalde le han faltado al respeto en un acto en un acto público además en Fitur y mucha gente lo oyó mucha y la gente lo sabe le han faltado al respeto y que necesita usted para reaccionar ante esto que tiene que hacer para reaccionar yo entiendo que sus socios de gobierno pues están muy cómodos con este tema con la desautorización del presidente salen fortalecidos y sabe por qué salen fortalecidos porque usted sale debilitado no le sorprende que hasta hoy Aragón si puede cambiar Huesca no hayan dicho nada absolutamente nada de las declaraciones para apoyarle a usted públicamente no han dicho nada porque ya les va bien ya les va bien pero su protesta además de oportunista fue perdón oportuna fue legítima y eso lo hizo salir reforzado esa si era una actitud a la altura de las circunstancias y usted pues estaba en su papel tenía que contestar pero encajar con resignación la desautorización le deja en muy mala posición ya no es creíble señor alcalde no es creíble nosotros le ayudamos presentando esta propuesta porque como usted no se atreve le ayudamos presentándola para que conteste como alcalde súmese a la protesta súmese Aragón si puede con su voto en contra pues lógicamente se alinea con el poder demuestra su dependencia quizás alguien pues está haciendo méritos para un futuro quizás hay que apretar un poco las listas porque tiene que entrar gente ¿no? quizás 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 y cambiar Huesca según parece se iban a extender no sé lo que van a hacer al final ya da igual la propuesta de CAE pero si se abstienen y la intervención de la señora García pues totalmente ambigua sin posicionarse no quiere enfrentarse a nadie pues que ya les va bien que les va muy bien que es que ha quedado muy mal el señor alcalde bien señores que se ha debatido hoy aquí pues mantener firme la demanda de infraestructuras sanitarias y de recursos humanos para nuestra ciudad que garanticen un servicio de calidad y parece que poco a poco pues se desmarcan de estos compromisos en segundo lugar defender a nuestro alcalde a mi alcalde a nuestro alcalde al de todos los ciudadanos de los ataques que ha recibido en su calidad de máxima autoridad no han desautorizado públicamente el señor Felipe han desautorizado públicamente al alcalde de todos los orcenses y eso mi grupo cree que no se puede permitir y hemos visto hemos escenificado aquí estos equilibrios ¿no? que pone de manifiesto este pleno no cabe duda que alguno en estos equilibrios se caerá el tiempo lo dirá le voy a decir señor alcalde claramente lo que esperan los orcenses ni el presidente ni el consejero ni usted pueden mantener aquellas palabras y convertirlas en resignación no pueden hacerlo ustedes no tienen valor ni propósito pero nuestro grupo insisto siempre va a estar al lado del alcalde cuando defienda los intereses de la ciudad siempre y se lo garantizo no les quepa dudas si les da la espalda escuchará la verdad de nuestra boca y el reprobado será usted por último señora Sass me tengo que referir a usted le debo alabar la capacidad que ha tenido de persuasión para hacer cambiar de opinión a sus socios ha ganado puntos ha ganado puntos no sé en qué carrera pero ha ganado usted muchos puntos lo ha hecho a costa de sus vecinos pero ha ganado puntos el PSOE ha tomado una decisión pensando en su partido y cuando ha dado el PSOE hablo de cambiar huesca y a Gonsuy Pérez también hablo de todos en general el equipo de gobierno ha tomado una decisión de partidos no de ciudad que pagará el tiempo señor alcalde ha puesto el listón muy bajo los ciudadanos ya saben cómo defiende los intereses de la ciudad nada más gracias señor Iván señor secretario procedería ahora a la votación de esta propuesta comienza la votación hay nueve votos a favor doce votos en contra y cuatro abstenciones gracias señor secretario pasaríamos ahora a la propuesta de resolución del grupo municipal socialista de cambiar huesca y de Aragón si puede relativa al apoyo al comercio de proximidad como modelo estratégico fundamental frente a proyectos desgregadores como Oudlet Torre Villas la propuesta de resolución dice lo siguiente el ayuntamiento de Huesca apoya y defiende el comercio de proximidad tanto rural como urbano como modelo estratégico fundamental frente a proyectos desgregadores como el de Oudlet Torre Villas y traslada al gobierno de Aragón y al ayuntamiento de Zaragoza su preocupación por las consecuencias que pueden derivarse de la aprobación y puesta en marcha del proyecto Oudlet Torre Villas y solicita a las administraciones competentes que tengan en cuenta el interés general de toda la comunidad autónoma gracias señor secretario por turno de intervenciones tiene la palabra el señor Gallego por siete minutos interviniendo como ponente de las tres formaciones que presentan la propuesta de resolución señor Gallego gracias señor alcalde buenas tardes noches casi ya a todas y a todos inicio la defensa de la propuesta presentada por nuestros grupos que integramos el equipo de gobierno y voy a comenzar agradeciendo a la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de la provincia de Huesca su permanente implicación en la defensa del territorio porque de eso es de lo que se trata ese es el planteamiento que hoy traemos a este pleno FECOS ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos para que defendamos públicamente modelos comerciales que nos permitan crecer equilibradamente en toda nuestra comunidad para que defendamos el comercio de proximidad como modelo estratégico fundamental frente a proyectos desgregadores como el Oblet Torre Village pero no solo está FECOS ni estamos los proponentes defendiendo solo el comercio y los servicios de proximidad sino que estamos apostando por el desarrollo de nuestra ciudad de nuestra comarca y de la provincia de la que somos capital estamos hablando de empleo estamos hablando de vertebración del territorio de un urbanismo racional de sostenimiento demográfico y de la forma de vivir de una determinada sociedad que es la nuestra la propia ley de comercio de Aragón nos dice que aun siendo importante garantizar el libre desarrollo de la libertad de establecimiento no lo es menos salvaguardar los valores y las necesidades que representa el pequeño comercio vivificador de los centros urbanos expresión de sostenibilidad de la vida individual y social y campo de iniciación y desarrollo de emprendedores es la misma ley que permite fijar límites a la libre expresión del comercio por razones de interés general para el territorio interés general que sin duda representa el comercio de proximidad ya que atiende numerosas necesidades sociales a la vez que da la vida a nuestras calles y a nuestras plazas interés general que requiere la protección por parte de las distintas administraciones y eso es lo que hoy le estamos demandando tanto al gobierno de Aragón como al ayuntamiento de Zaragoza en definitiva al igual que en tantas otras cosas se trata de la búsqueda del equilibrio entre el derecho a la libre actividad comercial y la protección de una forma de vida y de desarrollo de nuestros pueblos y ciudades y si de algo carecemos en Aragón es precisamente de equilibrio el justicia de Aragón tal como nos recuerda FECOS nos dice que uno de los problemas más graves a los que se enfrenta nuestra comunidad autónoma es la baja densidad demográfica que se une al desequilibrio territorial afectando a aspectos estructurales sí pero también a los propios derechos de los ciudadanos si a esto le unimos un desequilibrio no menor en el conjunto de nuestro país y el ninguneo de factores tan importantes como es el de la despoblación para regular la financiación podemos decir que Huesca se puede encontrar en el centro mismo de una tormenta perfecta que puede hacer inviable el mantenimiento de los servicios y de los derechos de los ciudadanos y es también la justicia quien nos sugiere la descentralización de los servicios públicos como estrategia fundamental para el reequilibrio geográfico de Aragón los socialistas de Huesca recalco los socialistas de Huesca estamos convencidos al igual que nuestros comerciantes de que estos proyectos de enormes áreas comerciales van justamente en la dirección contraria a la cohesión social de Aragón que supuestamente todos pretendemos y argumentan también desde FECOS que el comercio es un bien de primera necesidad para Huesca se trata sin duda de un sector estratégico para nuestra ciudad junto con la hostelería y el turismo desde el ayuntamiento y desde el gobierno de Aragón estamos tratando de atraer empresas y de revitalizar nuestros polígonos especialmente el parque tecnológico Hualca y la plataforma logística Plus a la vez que se dan pasos importantes para la repertura de la línea ferroviaria internacional POC & FRAN que supondrá un importante espaldarazo para nuestro desarrollo logístico puesto que el proyecto contempla el apartadero ferroviario en Plus pero hasta que esas importantes posibilidades de desarrollo se conviertan en realidad en Huesca tenemos que defender con uñas y dientes los activos de los que hoy por hoy disponemos y uno de los más importantes si no el más importante es nuestro comercio nuestro pequeño comercio hemos de defenderlo hoy y siempre porque constituye por sí mismo un modelo de vida con calidad el comercio de proximidad proporciona accesibilidad proporciona acercamiento y confianza al conjunto de los consumidores pero muy especialmente a un buen número de personas que tienen dificultad para desplazarse hasta las grandes superficies comerciales especialmente en una sociedad tan envejecida como la nuestra y el comercio de proximidad proporciona también empleo y forma de vida a un importantísimo número de nuestros ciudadanos y especialmente de nuestras ciudadanas ya que se trata sobre todo de empleo femenino y son las mujeres quienes más han sufrido la crisis y la falta de empleo se trata además de un empleo generalmente de mayor calidad con mejores condiciones salariales y laborales y con una relación más estrecha muchas veces casi familiar entre empresario y trabajador y nos recuerda a FECOS el no poco importante impacto medioambiental que originan los viajes masivos para compras de ocio y es cierto la calidad de vida de la que algunos o muchos ostenses presumimos se basa en gran medida en poder acceder a todo tipo de servicios con desplazamientos lo más cortos posible facilitando mayor fuerza de la economía social y menores costes externos el modelo comercial español es el modelo característico de los países mediterráneos y es a nuestro juicio un modelo a preservar un modelo que estructura el desarrollo de las ciudades en nuestro caso Huesca en torno al comercio en torno al comercio de proximidad y que da como resultado esa ciudad amable que tanto apreciamos Huesca un parque rodeado de edificios fue el lema de nuestra ciudad hoy una ciudad entre jardines y entre comercios decimos nosotros ya que si estos van desapareciendo la ciudad acabará languideciendo perderá luminosidad perderá dinamismo desaparecerán con ellos establecimientos hosteleros y todo tipo de servicios y todos ellos son precisamente los que hacen de nuestra ciudad un entorno amigable y atractivo ya desplazamos entidades bancarias a los grandes centros comerciales las salas de cine se van del centro de las ciudades también a esos mismos centros comerciales estamos por efecto de la globalización deshumanizando las ciudades adoptando modas que provienen de sociedades enfermas con dirigentes enfermos que nos hacen exacerbar el consumo y cambiar modelos que han sido y son la envidia de otros países y es que creemos que no es deseable ni sano que el tiempo de ocio se desarrolle encerrados días enteros dentro de las grandes superficies mientras las calles de nuestras ciudades se tornan tristes y oscuras allí es donde desde las administraciones amparadas en leyes cortoplacistas plegadas al capital estamos llevando a nuestros ciudadanos es lo mismo que ocurre con las aperturas de los festivos se nos imponen a través de machacona publicidad unas costumbres que nos hacen acabar comprando los días en los que deberíamos estar disfrutando nosotros y más si cabe los habitantes de las grandes ciudades de nuestros montes de nuestra naturaleza de la propia ciudad que nosotros les ofrecemos permitiríamos de paso que descansasen las trabajadoras del sector que tienen el mismo derecho que el resto mucho me temo que de seguir así acabaremos trasladando los centros administrativos también a esas grandes superficies para que los ciudadanos adocenados podamos hacer ahí también nuestras gestiones gracias gracias señor Gallego comenzaría ahora el turno de cinco minutos con los grupos municipales señora Romero gracias señora alcalde bueno desde el equipo de gobierno municipal presentamos esta propuesta de resolución a este pleno y con ella nos queremos sumar en concreto también desde el grupo municipal algo si puede al rechazo a la creación de este centro comercial Aulet Torre Vilas en las antiguas instalaciones de Picolín de Zaragoza desde la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza defienden que el desarrollo comercial de la zona es contrario al principio de desarrollo sostenible y a la potenciación de la rehabilitación urbana ya que los desplazamientos ocasionarán evidentes daños medioambientales por el consumo de combustibles o hidrocarburos fósiles a los que se suman los prejuicios sonoros por su cercanía con una arteria urbana además la sala de contención administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha admitido a trámite el recurso presentado por esta misma federación y otras entidades ciudadanas contra el outlet proyectado en la antigua fábrica de Picolín hay argumentos a favor de la creación de este outlet por el volumen inversor y su supuesta capacidad de generar empleo pero somos conscientes de las consecuencias en el comercio de proximidad se van a crear puestos de trabajo por un sitio eso es cierto pero se van a destruir muchísimos más vinculados al comercio de los barrios tal y como se anuncia la exposición de motivos de esta propuesta resolución la creación de Puerto Venecia venía avalada por la creación de 4.000 puestos de trabajo pero en realidad de facto han supuesto la destrucción de 6.500 tal y como anuncian desde la Federación de Empresarios del Comercio de Huesca y en otro debate aparte además deberíamos de hablar de la precariedad de la temporalidad y las tristes condiciones de trabajo de este tipo de plataformas como ha indicado el señor Gallegón este tipo de proyectos aparentemente tan atractivos suponen la quiebra de un modelo de ciudad consolidada y sostenible destruyendo empleos estables en los barrios y en el pequeño comercio a cambio de crear más temporalidad todavía y menor volumen de puestos de trabajo pan para hoy y hambre para mañana es incompatible defender el comercio a proximidad y apostar a la vez por este mega outlet que causaría grave detrimento en las primes y en los comercios de los barrios el pequeño comercio además también tiene indudables efectos positivos para el medio ambiente la proliferación de los grandes centros comerciales en la periferia de las ciudades supone una mayor dependencia del uso del vehículo privado para el acceso con el aumento de emisiones que supone de nada sirve que estemos hablando aquí de la movilidad urbana sostenible y que se sigan aprobando macroproyectos en las afueras de las ciudades que obligan al uso masivo del coche a eso se le llama perder el tiempo apostamos por ciudades donde tanto en el centro como en los barrios tengan sus locales y viviendas ocupadas y en la que se reduzca al máximo la movilidad forzada y no se deba usar obligatoriamente el vehículo privado para realizar acciones tan comunes como realizar una compra cerrando mi intervención voy a dejar una pequeña reflexión siendo Zaragoza la ciudad española con más metros de gran superficie comercial por habitante en que cada vez acabe la aprobación de otro macroproyecto viendo la multitud de tiendas cerradas en avenidas y calles zaragozanas en que cada vez acabe legalizar la implantación de nuevos establecimientos a kilómetros y kilómetros de sus barrios hemos pensado también que consecuencias tendrá este mega outlet en el comercio de proximidad en nuestra ciudad muchas gracias gracias señora Romero por el grupo municipal ciudadano señor Cadena muchas gracias señor alcalde sí que es verdad que el comercio de proximidad es un comercio que desde esta institución tenemos que apoyar y máxime bueno y de decidenos también es verdad que apostamos por él o sea queremos que además los comerciantes quieren que las administraciones no entorpezcan su actividad y además quieren que se les facilite su trabajo ahí es donde tenemos que trabajar desde esta institución desde los ciudadanos echamos en falta propuestas que fortalezcan y que hagan crecer el comercio en esta ciudad más que preocuparse por iniciativas como las que se desarrolla en Zaragoza pero apuesto si nos ocupamos de proyectos de otras ciudades será justo hablar de impactos positivos en lo económico y social que tienen estas iniciativas de más de mil empleos directos al comercio de proximidad tenemos que apoyarle está claro tenemos que apoyarle pero además con cosas concretas que desde este ayuntamiento son competencia nuestra tenemos que ver por ejemplo acciones concretas con el tema económico impuestos locales por ejemplo la recogida basura el agua tenemos que facilitar por ejemplo el tema autónomo transmisión de negocios cuando una persona se quiere jubilar de su negocio pues tenemos que desde este ayuntamiento facilitar ese relevo generacional para que un nuevo un nuevo emprendedor que se llama ahora un autónomo de toda la vida quiera acoger y le demos la oportunidad de poder continuar con el negocio mediante exenciones fiscales urbanísticas transmisión patrimonial bolsa de locales comerciales tenemos que potenciarlo también accesibilidad facilidad de aparcamientos también desde el punto de vista de desarrollo tenemos que hacer que Huesca sea una ciudad en que la gente primero quiera venir a invertir ¿cómo tenemos que hacerlo esto? tenemos que potenciar y que sea atractivo para que quieran venir empresas, industrias incluso también que abran comercios pero no tenemos que coger solamente decidir que o sea cómo hacer este modelo de ciudad tenemos que entre todos hacer lo que sea que sea realidad tenemos que dotarles también de servicios adecuados seguridad, limpieza iluminación todo esto es lo que realmente es apoyar al comercio de proximidad cuando hablamos de apoyo tenemos que pensar qué podemos hacer nosotros por este comercio no tenemos que empezar a decir lo que deben hacer los demás ¿por qué no empezamos a interiorizar y desde este ayuntamiento hacemos apuesta de verdad por este comercio de proximidad con todas estas propuestas de las tantas que se pueden realizar hacia estos comerciantes? unos comerciantes que tenemos que hacer que realmente su mayor preocupación sea el vender más y mejor está claro con una mejor especialización fomentando el uso de nuevas tecnologías vertebrando a Huesca tenemos que hacer que nuestras calles sean interesantes que la gente quiera venir aquí a comprar quiera venir a vivir y quiera también establecerse en ella tenemos que generar turismo empleo en resumidas cuentas tenemos que lograr que nuestro comercio sea mucho mejor apostamos por el desarrollo de Huesca de una palabra y además consideramos siempre que el comercio de proximidad hay que protegerlo no hay que aislarlo gracias gracias señor Cadena tiene la palabra ahora por cinco minutos señor Arduña gracias señor alcalde la verdad es que después de la brillante intervención del señor Gallego prácticamente los argumentos se han dado ya pero sí que me gustaría abundar en alguna en alguna cuestión que me parece que es importante para empezar y aunque parezca paradójico porque lo han presentado tres partidos tres organizaciones esta no es una moción partidista es una moción que parte directamente de la Federación de Comercio y Servicios de la provincia de Huesca que ya se ha conocido se ha tratado y se ha aprobado en otras instituciones como por ejemplo la Diputación Provincial de Huesca en la que cuando se nos hizo el planteamiento descubríamos coincidencias evidentes con lo que nosotros defendemos y aquí se está evidenciando el pequeño comercio todos absolutamente todos los que estamos aquí vamos a decir que lo defendemos que queremos promocionarlo que queremos que creemos en él hoy es la ocasión de demostrarlo ante lo que es una amenaza real y tangible para el pequeño comercio también de la ciudad de Huesca y de la provincia como es la constitución de ese outlet en el corredor del Ebro en la antigua fábrica de Picolín decía el señor Cadena que tenemos que tratar de que nuestro comercio sea mucho mejor y estoy de acuerdo con él pero en este caso lo primero que tenemos que tratar es que nuestro comercio sea porque en estos momentos está amenazado muy seriamente su supervivencia el outlet la pone en cuestión como ellos mismos nos han venido a alertar y como por eso queremos traer a esta institución a este ayuntamiento esa preocupación se han señalado muy acertadamente cuáles serán las razones que expone la federación y que son coincidentes con las nuestras el comercio de proximidad es un servicio básico es un bien de primera necesidad es cercano al consumidor apuesta por la sostenibilidad medioambiental es un factor de regeneración urbana es un elemento vertebrador del territorio responde a un modelo cultural propio crea sinergias con otros negocios y fomenta la actividad económica de otros tantos y en definitiva como dice la federación de comercio FECOS significa construir futuro y en ese ámbito es en el que tenemos que establecer claramente qué es lo que quiere decir el Ayuntamiento de Huesca el Ayuntamiento de Huesca está desarrollando políticas de apoyo al pequeño comercio y al comercio de proximidad seguramente los grupos que aquí estén tendrán sus propias recetas les parecerán que son acertadas no acertadas que son muchas o que son pocas pero como digo lo que hoy viene aquí es una amenaza evidente que pone en cuestión la existencia del propio comercio pequeño en la ciudad de Huesca y eso es lo que tenemos que atender argumentar que se pueden hacer otras propuestas es evidente pero lo que ocupa esta es la importancia del peligro que se cierne y eso es lo que este Ayuntamiento yo creo que tiene que manifestar quiero abundar también en algunas de las cuestiones que ha señalado el señor Gallego en primer lugar la vertebración del territorio y la cohesión social de este territorio que se llama Aragón que adolece de una macrocefalia que es la de la ciudad de Zaragoza y que el resto aparece como ese territorio periférico que ya hemos podido ver también en la discusión de la moción anterior que tiene graves consecuencias bueno pues se trata precisamente que desde esas zonas de fuera de Zaragoza les digamos levantando la voz que nosotros existimos y que además hay que articular políticas que atiendan precisamente a que ha habido personas que en el territorio han decidido vivir en él y no dejarse atraer por ese agujero negro que en ocasiones es Zaragoza o que incluso en algunos casos hemos optado por salir de Zaragoza para ir a vivir a otros lugares del territorio y que para poder vivir en esos lugares del territorio necesitamos precisamente ese pequeño comercio ese comercio de proximidad que ahora mismo se está poniendo en peligro y en otra cuestión que quiero incidir también que lo ha señalado muy bien el señor Gallego están llevándonos a un modelo que no es de consumo sino un modelo consumista un modelo social en la que lo único que prima es el consumo desaforado y compulsivo en el que cada uno es en función de la capacidad económica que tiene y si no acaba siendo excluido y apartado un consumo que única y exclusivamente se basa en unas necesidades ficticias que no son creadas interesadamente para vendernos productos que probablemente ni necesitamos ni de no mediar una publicidad absolutamente agresiva ni siquiera nos habríamos planteado nunca el haber adquirido y eso es lo que precisamente favorecen estas grandes superficies y eso es yo creo lo que condenaría definitivamente a este territorio si permitimos o si desde luego no levantamos la voz cuando surge una amenaza tan real como esta que no responde a los intereses generales de Aragón sino que responde a los intereses de unas pocas familias de bien de las de siempre de las que mandan en Aragón gracias gracias señora Arduña llenada ahora por el grupo popular la señora Grau gracias señor alcalde buenas tardes a todos tal y como informa la propuesta de resolución de cambiar Huesca PSOE y Aragón si puede que dice en la exposición de motivos la reciente aprobación por el ayuntamiento de Zaragoza de un proyecto donde todos los informes jurídicos y autorizaciones pertinentes ya se han conseguido por lo tanto estamos hablando de un hecho consumado donde el ayuntamiento de Zaragoza y el gobierno de Aragón han dado el visto bueno a este proyecto en su propuesta de resolución claramente pone que el ayuntamiento de Huesca apoya y defiende el comercio de proximidad tanto rural como urbano como modelo estratégico fundamental frente a proyectos disgregadores como el que hoy nos ocupa y traslada al gobierno de Aragón y al ayuntamiento de Zaragoza su preocupación por las consecuencias que pueden derivarse de la puesta en marcha de este proyecto a la vez que se solicita a las administraciones competentes que tengan en cuenta el interés general de la comunidad autónoma El grupo popular de este ayuntamiento de Huesca apoya, defiende y protege al pequeño comercio de nuestra ciudad y por supuesto que nos preocupa la proliferación de grandes superficies así como el aumento de ventas por comercio electrónico que supera ya en mucho las compras en grandes superficies pero como de nada sirve lamentarnos y si solo nos preocupamos seguiremos estando en la casilla de salida pongámonos en marcha medidas proactivas para el comercio de Huesca apoyar y proteger al comercio es recuperar en este ejercicio 2017 las partidas de los presupuestos de la comunidad autónoma de Aragón destinadas a la promoción y dinamización de planes locales a través de las asociaciones de comerciantes recordemos que en el 2015 fueron 1.600.000 euros y en el 2016 1.000.000 euros un 37% menos apoyar y proteger el comercio es destinar una cantidad adecuada en los presupuestos del gobierno de Aragón para subvenciones a empresas para modernización y no los recortes donde se pasó de 2.100.000 euros en el 2015 a 15.000 en el 2016 apoyar y proteger al comercio es mejorar la política fiscal es otra medida que debe ayudar al comercio tanto desde el IBI como los nuevos impuestos creados por el gobierno de Aragón somos una de las comunidades autónomas donde más ha crecido la presión fiscal en los dos últimos años apoyar y proteger al comercio es seguir y actualizar donde se crea oportuno el plan local de equipamiento comercial firmado en el 2006 en este ayuntamiento y donde como estrategia se fija el centro comercial abierto que tuvo un impulso importante con la mejora urbana del centro de la ciudad y donde es conveniente terminar con todas aquellas calles que tienen tradición comercial Plaza Inmaculada Calle Miguel Servet Valentín Cardedera Coso Alto Coso Bajo Ramón y Cajal Apoyar y proteger al comercio es junto con la Asociación de Comerciantes articular una campaña de sensibilización para que la población ostense valore las repercusiones que tiene un consumo deslocalizado Apoyar y proteger el comercio es facilitar la formación de sus trabajadores en el espacio habilitado del CRTI de momento sin utilidad por los recortes del Gobierno de Aragón Apoyar y proteger el comercio es invitar y colaborar con los propietarios que mantengan los locales vacíos limpios y cuidados como mejora estética de los demás comercios y de la propia ciudad Apoyar y proteger el comercio es facilitar a los propios comerciantes trámites y tareas cuando se hacen ferias mercados en distintos barrios en fechas señaladas Apoyar y proteger al comercio es mediar entre otras asociaciones la de hostelería asociaciones deportivas de turismo para diseñar distintos eventos que atraigan a personas de otras localidades Apoyar y proteger el comercio es facilitar la creación de una plataforma única para todo el comercio de Huesca y poder competir por la venta online Apoyar y proteger el comercio es dentro del proyecto Huesca más inclusiva que nuestros comercios tengan accesibilidad universal reservando para ellos una partida presupuestaria dentro del mismo proyecto Por lo tanto desde el Grupo Popular apostamos por un centro comercial abierto un espacio urbano que agrupe una oferta integrada de comercios y negocios independientes que cooperan entre sí para mejorar su atractivo y compartir servicios Un centro comercial abierto es un recurso idóneo para facilitar la modernización del comercio local y su incorporación a las nuevas tecnologías De este modo el pequeño y mediano comercio podrá competir con los nuevos modelos comerciales que ocupan grandes superficies y con las compras online Gracias señora Grau Ahora comenzaría el turno de dos minutos señor Baño El orden de los grupos Bueno Vale pues lo hacemos por orden de grupos Señora Romero dos minutos Gracias alcalde Bueno en los tiempos de la plena burbuja económica y en plena festival urbanístico que vivimos en Aragón se anunciaban en Zaragoza miles de puestos de trabajo en plataformas comerciales y de ocio nuevas y han sido convertidas en miles y miles de metros de locales y aparcamientos vacíos Señora Grau nosotros desde nuestro grupo municipal estamos de acuerdo con muchas de las cuestiones que usted acaba de comentar pero sí que es verdad que aunque esté aprobado ya el plan en Zaragoza está recurrido a la sala del contencioso y además no hubiera sido aprobado si por supuesto no hubiera habido partidos políticos que han estado apoyando que en el pleno municipal de Zaragoza pasaran los trámites y que este proyecto seguir adelante todavía estaría mucho más atrasado y todavía estaría tiempo de poder echarlo para atrás y muchos partidos políticos no hubieran estado incitando al gobierno municipal a que se aprobara este proyecto vamos a dar un día una vuelta por el plazo imperial y vamos a ver todos cómo está esta plataforma logística que en su día se anunció como la gran maravilla mundial no hemos aprendido nada de la crisis de los macroproyectos urbanísticos que fracasan y suponen la destrucción de empleo directo en nuestro comercio de proximidad es muy triste cederlo a los intereses de unos pocos con las consecuencias que pueden generar en la sociedad y en el tejido de una ciudad el megaaule también anuncia ser una gran maravilla para Zaragoza y Aragón y solamente tenemos la certeza de que creará un impacto perjudicial al pequeño comercio a ese comercio que existe y genera riqueza hace muchos años y que mantiene puestos de trabajo de calidad y estables muy diferentes a estos puestos de trabajo contra la precariedad de las grandes superficies y la temporalidad y supone el mantenimiento de los centros urbanos vivos y con actividad por todas estas razones expuestas y la experiencia que hayamos vivido estos años en Aragón de pelotazos urbanísticos y de burbuja económica desde Aragón Sipo de Huesca apoyamos esta propuesta de resolución tenemos que apoyar y defender el comercio de proximidad rural y urbano como modelo estratégico fundamental frente a proyectos desgregadores y que tienden a fracaso de las expectativas que dan como el Aulet Torre Vilás aprendamos de las experiencias que hemos vivido estos años con la Expo con el plazo imperial y no volvamos a caer en los mismos errores una y otra vez muchas gracias gracias señora Romero tiene la palabra ahora el señor Cadena dos minutos muchas gracias señor alcalde una pequeña apreciación a las palabras de la señora Arduña cuando estaba hablando de que los centros comerciales que hacen una campaña en la cual la gente acaba comprando cosas que luego a lo mejor podían resultar inútiles eso se llama falta de personalidad y va también con otra cosa la libertad de elección yo creo que es importante que cada uno sepa lo que tiene que comprar y es verdad que el marketing comercial ya existe para eso para hacernos comprar cosas que no debemos comprar muchas veces o que nos fijemos en cosas que son superfluas y no son importantes por lo cual sí que es importante el conocer como consumidor qué es lo que puede qué es lo que debemos comprar el tema de apoyo al comercio de proximidad yo creo que más que hablar que todo el mundo lo apoyamos lo apoyamos lo apoyamos vayamos mucho más allá como decían del Partido Popular está clarísimo o sea todo se resume en una cosa muy importante desde la institución hay más pero lo más importante apoyo económico apoyo económico de acciones concretas para este comercio de proximidad apoyo también para esa simplificación simplificación de procesos de relaciones con estas instituciones política de apoyo también la tarjeta ciudadana que se ha comentado la ficha esta de pago de zona azul la formación yo creo que tenemos muchas mucho camino que recorrer aún y tenemos que dejar de estar hablando siempre de apoyo 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 y tenemos que ir a medidas concretas y bueno en el presupuesto ya lo comentamos echamos de menos muchas de esas propuestas concretas porque tenemos que destinar más dinero para poder acometer todas esas cosas que necesitamos y hemos estado priorizando o del equipo gobierno hemos estado priorizando cosas que no eran tan importantes y sí que vemos que el apoyo al comercio de proximidad es una de las cosas prioritarias gracias gracias señor Cadena tiene la palabra el señor Arduña dos minutos sí muchas gracias señor alcalde podemos vestir como queramos al pequeño comercio y si yo estoy de acuerdo si me parece fenomenal ya desde el área de desarrollo se están desarrollando valga la redundancia cantidad de políticas que van encaminadas unas las consideraron acertadas otras probablemente les parezcan que van por el mal camino y seguramente ustedes tienen también propuestas que hacer pues me parece fenomenal si aquí la cuestión es que vistamos como vistamos al pequeño comercio lo primero que tenemos que hacer es quitarle la soga del cuello que es lo que estamos tratando de hacer con esta moción es decir la amenaza de muerte está podemos hacer todo lo que queramos pocas de esas cosas incidirán en que precisamente la existencia de ese outlet que en su propia publicidad ya señala que espera nutrirse del público de las provincias limítrofes e incluye Huesca entre su gráfico señalando la escasa distancia porque hoy día 70 kilómetros no son nada la escasa distancia que media con él mientras no ataquemos justamente esa amenaza todo lo demás está muy bien hay que hacerlo pero yo creo que hay que tener claro el orden de las prioridades yo la verdad es que me alegraría si fuéramos capaces de desde este ayuntamiento lograr la unanimidad para trasladársela al ayuntamiento de Zaragoza y al gobierno de Aragón porque es verdad que han aprobado el ayuntamiento de Zaragoza el gobierno de Aragón todavía no ha dicho lo que tenía que decir pero se trata de que sepan que fuera de ese ámbito municipal en el que también ha habido oposición y en la propia ciudad hay una oposición importante bueno que sepan que hay ciudadanos aragoneses que se sienten amenazados y que por lo tanto lo que se decide en la ciudad de Zaragoza tiene trascendencia también fuera de los límites del término municipal y en todo caso pues en fin decirle al señor Cadena que si todo se resolviera con una cuestión de personalidad pues probablemente no tendríamos muchos más problemas en esta ciudad yo creo que la publicidad todos sabemos cómo actúa en qué incide y tiene gente muy experta precisamente no para que adolezcamos de falta de personalidad sino para inducirnos a consumir lo que probablemente no necesitamos muchas gracias gracias señor Arduña dos minutos señor Gallego gracias señor alcalde señores señora Grau señor Cadena estamos totalmente de acuerdo en todas esas cosas que ha dicho que son apoyar y proteger al comercio pero bueno en eso estamos y también hay cosas que se podían haber hecho también en la anterior legislatura nos parece bien en todo caso que hay que adoptar medidas proactivas pero hoy lo que valoramos es una solicitud de fecos que lo que nos ha hecho llegar para preservar el comercio de proximidad y luego poder afrontar todas esas actuaciones pero bueno no le falta razón yo analizaba antes no le falta razón a nuestros comerciantes y lo que lo que nos plantean es que defender el comercio es defender el futuro de nuestro territorio y de nuestro caso de la ciudad de Huesca especialmente para las próximas generaciones a los que estamos abocando a condiciones de vida pues seguramente bastante peores que las que nosotros hemos disfrutado creemos que es una cuestión muy importante para el futuro y para el presente de nuestra ciudad una ciudad la capital que es y aspira a consolidarse como un foco de atracción para el conjunto de las localidades de la comarca y de la provincia pero no solo como sede administrativa sino como proveedora de todo tipo de servicios y es por eso que como antes decía estamos intentando atraer esos nuevos servicios y recuperar aquellos que en la anterior legislatura también en algunos casos por el propio gobierno de Aragón se dejaron perder como es el caso del Centro Tecnológico de Salud en Hualca y es fundamental el comercio es fundamental porque sin comercio sin comercio de proximidad no hay posibilidad de vida para nuestras ciudades no hay posibilidad de vida para Huesca nuestros comerciantes y nuestros hosteleros están atravesando momentos muy difíciles muy delicados desde hace ya muchos años la crisis un proceso de peatonalización que no ha afectado a todos por igual es verdad que algunos han visto mejorar sus ventas especialmente las franquicias y otros muchos siguen quejándose porque sus negocios no funcionan o funcionan peor que antes depende de muchas cosas depende del tipo de negocio depende del producto del lugar donde se encuentran algunos no todos han salido beneficiados en los costos y otros muchos perjudicados otros muchos perjudicados es verdad que tampoco todos pero perjudicados en las en las numerosísimas calles del entorno este tipo de iniciativas y me refiero al outlet no hacen sino ahondar todavía más en la difícil situación que como digo están viviendo en fin yo creo para terminar que estamos cumpliendo hoy con una misión que nos han encomendado la misión y nuestra vocación de escuchar a nuestros conciudadanos y prestarles nuestra ayuda en la defensa del comercio y en la defensa del futuro de esta ciudad y en este caso alzando la voz desde el ayuntamiento para intentar proteger sus negocios de comercio y el futuro de esta ciudad tal como ellos nos han pedido y es por eso que pido a todos los grupos que su voto afirmativo gracias gracias señor gallego señora grado dos minutos gracias señor alcalde el voto del grupo popular será de abstención a la propuesta de cambiar Huesca PSOE y Aragón si puede porque esta propuesta llega tarde ya he comentado que está aprobado por el ayuntamiento de Zaragoza y el gobierno de Aragón y además solo aporta la preocupación por el proyecto de este espacio comercial que ha quedado ya bien clara por parte de todos los grupos municipales en nuestra enmienda de sustitución añadíamos propuestas que no han sido aceptadas y que junto con las que hoy hemos aportado damos un enfoque global al problema al que se enfrenta el pequeño comercio con soluciones para mitigar el posible impacto que tendría este proyecto en nuestro comercio es curioso que Zaragoza en común que es el similar de cambiar Huesca en el ayuntamiento de Zaragoza esté de acuerdo con una gran superficie y el PSOE imponga que sea un tipo determinado de superficie evidentemente los problemas son distintos pero hay que tener un poco de coherencia para el grupo popular de Huesca el pequeño comercio es un elemento esencial para mantener la calidad de vida en los barrios de nuestra ciudad barrios llenos de actividad y vida solo posibles con la existencia de comercio de proximidad en su entorno como ciudadanos y como consumidores el valor que nos aporta el pequeño comercio en cuanto a trato y atención personalizada debemos reconocerlo una ciudad donde se pasea por las calles donde hay escaparates abiertos donde hay actividad comercial es una ciudad más habitable más sostenible más segura nuestra preocupación por el aumento de grandes superficies y las ventas por comercio electrónico son patentes en esta intervención y así solo hemos hecho saber a la asociación de comercio de Huesca por cierto si han prestado atención a mi intervención en ningún momento he utilizado el nombre del proyecto comercial no les hagamos más publicidad que también así ayudamos a nuestros comerciantes gracias señora Grau por cinco minutos cierra la señora Novares como ponente de esta propuesta gracias alcalde se citaba la señora Grau la enmienda que ha presentado el partido popular era una enmienda de sustitución que sí que hacía muchas propuestas en las que seguramente podíamos estar de acuerdo no en todas pero sí en la mayoría pero claro evitaba la cuestión fundamental que nosotros traíamos aquí que era el tema del outlet y desde luego entendemos que ese outlet va a afectar de una manera directa al comercio ostense la situación y la evolución sabemos cuál ha sido a más centros comerciales en un entorno cercano como Zaragoza pues más repercusiones negativas en el pequeño comercio y por tanto entendíamos que es oportuno manifestarnos sobre este asunto por mucho que ya esté tramitado la entrada de Zaragoza por mucho que ya el gobierno de Aragón haya hecho también sus gestiones y se le haya dado el visto bueno se ha hablado mucho de los beneficios en las economías locales del comercio local y tampoco voy a profundizar en eso sí que voy a dar unos cuantos datos de carácter económico nosotros somos defensores de los circuitos cortos de comercialización en ellos por supuesto el papel del comercio local es absolutamente fundamental no se entiende un circuito corto sin comercio local voy a dar algunos datos que daba o haga ya hace algún tiempo por cada 12 euros que se invierten en este caso en un producto de alimentación y ese producto va al gran canal de distribución eso acaba convirtiéndose en 16 euros mientras que si esos mismos 12 euros invertidos se ponen en un circuito corto de comercialización acaban convirtiéndose en 35 y además la repercusión es directa en el entorno inmediato el papel del pequeño comercio también en datos económicos cuál es el destino de los beneficios que se generan en el comercio estudios realizados en el Reino Unido sobre su propia sociedad el 50% del gasto en pequeño comercio retorna a la economía local lo hace en forma de más compras en el propio comercio local más servicios dentro de las empresas locales y salarios dentro también de las propias localidades cuál es el retorno a la economía local de lo que se genera o de lo que nos gastamos los ciudadanos y ciudadanas en una gran superficie pues un precario 5% ese es el retorno en cuanto al empleo por cada empleo que se crea en las grandes superficies paralelamente se destruyen cuatro puestos de trabajo en el pequeño comercio estos son datos también estadísticos y comprobados con la evolución que ha habido paulatinamente en estos últimos años conforme se iba incrementando el número de grandes centros comerciales iba disminuyendo en 4 a 1 el número de negocios del pequeño comercio el cierre de tiendas de tiendas que todos podemos conocer se hablaba aquí mucho de propuesta y yo lo agradezco y bueno yo también quiero poner en valor lo que estamos intentando hacer desde el área de comercio y desde el gobierno local en primer lugar y yo creo que es absolutamente determinante porque al final las realidades se construyen con decisiones políticas ya hemos dicho y hace algunas fechas ya salió un decreto de alcaldía por el que comenzamos los trabajos para bueno modificar el plan general de ordenación urbana y tratar de evitar la proliferación y el desarrollo de grandes centros comerciales en esta ciudad estamos en marcha en ese sentido eso es absolutamente fundamental como actuamos desde lo urbanístico para cambiar la situación hemos cambiado cosas importantes la distribución y los criterios de las ayudas a fomento del empleo tal y como estaban configuradas hasta ahora un pequeño comercio era imposible que accediese para las empresas existentes solo podían acceder empresas que tuviesen de cinco trabajadores o trabajadoras para arriba nosotros hemos dicho bueno que sean solamente dos porque allí entra un número importantísimo de pequeños negocios entre ellos de comercio para nuevas empresas pues algo parecido las ayudas ahora son accesibles para aquella persona autónomo o autónoma que quiera iniciar una actividad por lo tanto el pequeño comercio antes también quedaban fuera bueno pues hemos hecho creo yo una contribución importante para que las ayudas a fomento del empleo el comercio local pueda ser partícipe además hemos articulado recogiendo una propuesta que venía del propio comercio local para que se cubriesen con ayudas las inversiones de los pequeños negocios en nuevas tecnologías importantísimo para todo el tema de poder comercializar a través de internet a través de la web lo hemos incorporado ahora está presente esas ayudas pues bueno existen antes no existían hay numerosas propuestas en el plan de empleo que vamos a ir desarrollando insisten mucho ustedes tanto lo he oído en varias ocasiones no solamente en este pleno en el plan de equipamiento comercial y de hecho esto estaba recogido en el plan de empleo pero que ocurre que ha sido la propia asociación de comerciantes la que nos ha dicho que con las transformaciones que había habido en los últimos años en el espacio urbano que nos hacía necesario un plan de equipamiento comercial y que su apuesta o lo que ellos preferían que se desarrollase y se hiciese fuese un plan de apoyo al pequeño comercio que ellos mismos están elaborando y que espero que en breves fechas podamos conocer nosotros y todos los grupos políticos para poder concretarlo en medidas concretas por lo tanto el plan de equipamiento comercial es algo que los propios comerciantes de la ciudad están diciendo que ya no les resulta útil esto figura en el plan de empleo figuran otras propuestas el identificar comercios de nuestra ciudad que comercializan productos locales productos del entorno no solamente alimentarios sino que pueden ser también manufacturados artesanos etcétera y que esa guía de esos comercios esté disponible para conocimiento de los propios ciudadanos y ciudadanas orcenses que a veces pues puede ser que seamos los primeros que no tenemos demasiado conocimiento de lo que tenemos pero también para que todos aquellos turistas que acuden a nuestra ciudad y que es algo muy general que la gente que viene a hacer turismo quiera consumir quiera probar y quiera llevarse los productos locales pues pueda tener esa guía figura también el apoyo uy me estoy pasando muchísimo el apoyo a la calidad y a la excelencia está también en el plan de empleo está también el tema del CRTI efectivamente nos ha concedido la formación a fecos para prestar esa formación con ese CRTI que tenemos cedido como ayuntamiento que además ellos han equipado bueno pues tendremos que ver entre todas las instituciones porque yo desde luego sí que lo considero interesante y para finalizar simplemente decir que desde desde el ayuntamiento podemos poner todos los instrumentos podemos poner todos los esfuerzos podemos articular todo tipo de ayudas los propios comerciantes de esta ciudad pueden hacer también todo el esfuerzo para especializarse para ese trato personalizado que les diferencia para ponerse a vender por internet para reinventarse cada día pero todo esto va a ser insuficiente y en los próximos años yo creo que lo vamos a ver si no hay una convicción clara en las administraciones competentes sobre el modelo económico en el que queremos que se sustente esta sociedad y esa convicción desde luego solo se puede concretar y materializar en legislación por ejemplo festivos apertura de festivos por ejemplo moratoria de grandes superficies y en decisiones políticas como esta que tratamos hoy aquí como la que han tomado en Zaragoza y que a nuestro juicio es errónea nada más Gracias señora Novales ya entienden que el pleno es corto y hay que ser generoso en los tiempos señor secretario pasamos a la votación Comienza la votación Hay 14 votos a favor y 11 abstenciones Gracias señor secretario pasaríamos ahora al punto número 15 parte de seguimiento y control de los órganos de la corporación dar cuenta de resoluciones del alcalde y concejales delegados señor secretario En el expediente de la sesión figuran estas resoluciones para el control de la corporación Gracias señor secretario Punto número 16 Comunicaciones oficiales e informaciones del alcalde solamente informarles de que ayer pude participar en la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias a la que asistió el presidente del gobierno Rajoy y que por parte del presidente de la Federación Española en su intervención le trasladó la tremenda preocupación de abordar cuanto antes y sin dilaciones la financiación de las corporaciones locales hubo un compromiso que yo espero que se cumpla y que por lo tanto una de las cuestiones que más nos preocupa y nos ocupa los ayuntamientos alcaldes y concejales que tiene que ver con la salud de la financiación independientemente de que también el gobierno tiene abierta la línea de negociación de la financiación autonómica pero la financiación local es fundamental y clave para garantizar servicios públicos ruego si preguntas señor oliván gracias señor alcalde en el anterior pleno le hice unas cuantas preguntas creo que fueron 14 algunas se referían a escritos de febrero del año pasado no me contestó a ninguna yo esperaba que lo hiciera en este mes hasta el pleno de hoy y mi pregunta es que para qué está el punto monólogos y preguntas si le preguntamos y luego no nos contesta no tiene mucho sentido que le estemos preguntando y no tengamos respuesta puede ser esto un monólogo y quedarnos en algo ciertamente lo que han molesto podemos jugar a lo que quiera podemos jugar incluso podemos jugar a que la oposición le pregunta y usted contesta yo creo que ese juego es mucho más democrático yo entiendo que tenga a veces que pensar lo que contesta a veces no nos puede contestar en el momento a veces seguramente tiene que negociar la respuesta con sus socios pero por favor contestar lo que se pregunta no puede ser que vengamos aquí los concejales le preguntemos cosas y no nos conteste pues para eso quitamos el punto del orden del día las gogos y preguntas y todos están tranquilos simplemente que nos conteste si tiene a bien en el pleno y si no después a lo que estamos preguntando gracias señor Oriván señor no hay más preguntas bueno señor Alcalá gracias yo quería preguntar señor Felipe si nos podría dar información de cómo se encuentra actualmente el proceso de hermanamiento con la ciudad en Kircheng porque han pasado ya varios meses desde aquella actividad tan intensa que hubo a mitad del año pasado de idas venidas por parte de este ayuntamiento a la ciudad alemana y recepción también de representantes de aquella ciudad pero bueno han pasado varios meses me imagino que se habrá avanzado mucho en este tema y nos gustaría tener esa información de primera mano me gustaría que me contestara que nos contestara hoy a ser posible y si no tiene esa información yo creo que la señora Sá se la puede dar quizás sí que la tenga vía directa con la alcaldía de Altenkirchen gracias gracias señora Alcalá ¿algún ruego o pregunta más? bueno con respecto a algo que hacía el señor Oliván decirle que va teniendo respuestas conforme los informes técnicos van llegando muchas de ellas son técnicas y de procedimiento y otras son que afectan a diferentes áreas del ayuntamiento voy a intentar acelerar más el procedimiento pero ya le he dicho en este pleno que hemos batido los récords de ruegos y preguntas no hay más ruegos y preguntas de ruegos y preguntas del mandato yo creo que superan las 130 preguntas al alcalde bien por escrito o bien en pleno están en su perfecto derecho pero tienen que entender que no puedo bloquear a alcaldía para dedicarme a contestar al Partido Popular que también puede ser una legítima estrategia de oposición lógicamente en respecto a la pregunta que hacía la señora Alcalá decirle que en la próxima comisión de relaciones institucionales será informada del proceso de hermanamiento de Alter Kinsen de forma profunda y al mismo tiempo de otros eventos que tienen que ver con la labor que desde esa comisión se realiza si no hay ruego si hay preguntas más levantamos el pleno y damos la palabra al público me llamo Cristina y me gustaría que me explicaras porque de un día para otro deciden cerrar el local de educación de calle después de más de siete años un local donde la gente tiene la libertad de expresarse y crecer como personas díganme dónde iremos ahora a quién acudiremos cuando necesitemos un consejo porque aunque ellos no sean psicólogos saben escuchar saben escucharnos comprendernos y lo más importante nos quieren ¿Alguna cuestión más? Bueno pues le contesto a Cristina decirle que efectivamente el proceso se ha suspendido pero no va a dar más información del procedimiento es un expediente abierto que está sujeto en este momento a alegaciones y se suspendió porque hubo un recurso de reposición de un grupo municipal y por lo tanto hubo el consiguiente informe y la consiguiente decisión de suspender esa adjudicación que había habido en educación de calle sí que le puedo decir y para tranquilidad suya que y para tranquilidad de todos los ciudadanos que una de las apuestas importantes del equipo de gobierno actual tiene que ver con la educación con las políticas sociales con la educación de calle con la mediación y sobre todo con el trabajo que se venía haciendo de forma excelente en este programa que se desarrollaba desde el servicio de juventud y que venía siendo uno de los programas importantes en el marco de la política municipal por lo tanto no es que esto ponga en riesgo la continuidad sino que va a haber continuidad si puede ser con más potenciación y al mismo tiempo decirle que lo anterior ha sido consecuencia de procedimiento administrativo donde hubo un decreto de suspensión y como está abierto ese expediente no le puedo dar más información en este pleno muchas gracias estamos por concluida la sesión gracias 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 por ver el video